H.P. Lovecraft El caso de Charles Dexter Ward Las sales esenciales de los animales pueden prepararse y conservarse de tal modo que un hombre ingenioso pueda tener toda el arca de Noé en su propio estudio, y recrear a voluntad la hermosa forma de un animal a partir de sus cenizas, mediante un método parecido, de las sales esenciales del polvo humano podría un filósofo, sin incurrir en necromancia criminal, convocar la forma de cualquiera de sus antepasados a partir del producto de su cuerpo incinerado. Borelus Parte 1. Un resultado y un prólogo. Capítulo 1 No hace mucho que desapareció de un hospital privado para enfermos mentales cercano a Providence, Rhode Island, un individuo muy peculiar. Atendía al nombre de Charles Dexter Ward, y fue internado allí muy a su pesar por su afligido padre, que había visto cómo su enajenación pasaba de ser una mera excentricidad a una siniestra manía que implicaba tanto la posibilidad de tendencias homicidas como un profundo y extraño cambio en el aparente contenido de su imaginación. Los médicos admiten su considerable desconcierto ante el caso, puesto que ofrecía anomalías generales de carácter fisiológico y psicológico. En primer lugar, el paciente parecía extrañamente mayor de lo que correspondería a sus 26 años. Es cierto que el desequilibrio mental acelera el envejecimiento, pero el rostro de este joven había adoptado un matiz que por norma general sólo adquieren los muy ancianos. En segundo lugar, sus funciones orgánicas mostraban unas extrañas proporciones sin parangón en la práctica médica. La respiración y el ritmo cardíaco manifestaban una sorprendente falta de simetría, había perdido la voz y no podía emitir sonidos por encima de un susurro, la digestión era increíblemente prolongada y estaba reducida al mínimo, y las reacciones neurológicas a los estímulos normales no guardaban relación alguna con ningún registro conocido, ni normal ni patológico. La piel tenía una sequedad y una frialdad enfermizas, y la estructura celular del tejido parecía exageradamente tosca e inconexa. Incluso había desaparecido una gran marca de nacimiento de color olivaceo de la cadera derecha y en cambio se le había formado en el pecho un lunar o mancha negruzca muy característica y que no tenía antes. En general, todos los médicos coinciden en que los procesos metabólicos de Ward se habían ralentizado de manera inaudita. Psicológicamente, Charles Ward también era único. Su demencia no guardaba afinidad con ninguna de las recogidas en los tratados más modernos y exhaustivos, y se combinaba con unos poderes mentales que lo habrían convertido en un genio o en un líder si no se hubiesen pervertido y adoptado formas grotescas y extrañas. El Dr. Willett, el médico de la familia Ward, afirma que, a juzgar por sus respuestas a preguntas al margen de la esfera de su locura, su capacidad intelectual había aumentado desde el ataque. Es cierto que Ward siempre había sido un erudito y estudioso de la antigüedad, pero ni siquiera sus obras tempranas más brillantes exhiben la prodigiosa comprensión y profundidad demostradas durante los últimos reconocimientos llevados a cabo por los médicos. De hecho, tan lúcido y poderoso parecía el juicio del joven, que costó mucho conseguir una autorización legal para internarlo en el hospital, y sólo las pruebas aportadas por terceros, y el peso de las numerosas y anómalas lagunas de su intelecto a pesar de su inteligencia, permitieron por fin su internamiento. Hasta el momento mismo de su desaparición fue un lector insaciable y tan gran conversador como lo permitía su exigua voz, los observadores más avezados, que no supieron prever su fuga, pero decían que no tardaría en dejar de estar bajo custodia. Sólo el Dr. Willett, que había traído a Charles Ward al mundo y había visto crecer su cuerpo y su espíritu desde entonces, parecía asustado a pensar en su futura libertad. Había pasado por una vivencia terrible y realizado un descubrimiento no menos terrible que no se atrevía a revelar a sus escépticos colegas. De hecho, la relación de Willett con el caso supone también un pequeño misterio. Fue el último en ver al paciente antes de su fuga, y salió de aquella última conversación sumido en una mezcla de horror y alivio que muchos recordaron cuando supieron de la fuga de Ward tres horas más tarde. La fuga misma es otro de los enigmas sin resolver del hospital del Dr. Waite. Una ventana abierta a 10 metros del suelo difícilmente puede considerarse una explicación, y no obstante es innegable que tras la charla con Willett el joven había desaparecido. El propio Willett no ha dado explicaciones públicas, aunque, curiosamente, parece más tranquilo que antes de la fuga. Lo cierto es que hay quien opina que estaría dispuesto a decir más si pensara que iban a creerle. Había visto a Ward en su habitación, pero poco después de su partida los enfermeros llamaron en vano. Cuando abrieron la puerta el paciente no estaba y solo encontraron la ventana abierta, la fría brisa de abril y una nube de fino polvo gris azulado que a punto estuvo de asfixiarles. Es cierto que los perros estuvieron aullando un momento antes, y que luego se calmaron a pesar de que no habían cobrado ninguna pieza. Enseguida avisaron por teléfono al padre de Ward, que se mostró más triste que sorprendido. Cuando el Dr. Waite le llamó personalmente, el Dr. Willett había hablado ya con él y ambos negaron tener noticia o haber sido cómplices de la fuga. Solo a través de algunos amigos íntimos del Dr. Willett y de Ward padre se han conocido algunas pistas, demasiado descabelladas y fantasiosas para darles crédito. La realidad sigue siendo que hasta el momento no se ha hallado ni rastro del demente desaparecido. Charles Schwartz se interesó por la antigüedad desde niño, sin duda inspirado por la venerable ciudad en que vivía y por las reliquias del pasado que abarrotaban hasta el último rincón de la antigua mansión de sus padres en Prospect Street, en lo alto de la colina. Con los años, su devoción por las cosas antiguas aumentó, de modo que la historia, la genealogía, el estudio de la arquitectura colonial, el mobiliario y la artesanía acabaron por eclipsar a todo lo demás en su esfera de intereses. Conviene tener presentes estos gustos al considerar su demencia, pues aunque no formen su núcleo esencial, sí desempeñan un importante papel en la superficie. Las lagunas de información que llamaron la atención de los médicos se referían todas a cuestiones modernas y, tal como demostró un hábil interrogatorio, habían sido invariablemente sustituidas por un excesivo aunque disimulado conocimiento de cuestiones pasadas, de modo que daba la impresión de que el paciente se trasladara literalmente a una época anterior mediante alguna oscura forma de autohipnosis. Lo raro era que Ward no parecía preocuparse ya por las antigüedades que tan bien conocía. Por lo visto, había perdido el interés por pura familiaridad, y hacia el final todos sus esfuerzos estaban obviamente concentrados en comprender esos hechos corrientes del mundo moderno que habían sido total e inconfundiblemente suprimidos de su conciencia. Hacía todo lo posible por ocultar tal cosa, pero para cualquiera que lo observara era evidente que todas sus lecturas y conversaciones estaban inspiradas por el frenético deseo de empaparse de conocimientos sobre su propia vida y el contexto práctico y cultural corriente del siglo XX, que debería haber poseído por haber nacido en 1902 y haberse educado en las escuelas de nuestro tiempo. Ahora los médicos quisieran saber cómo, en vista de esa disparidad de datos vitales, se las arregla el fugado para sobrevivir en el complicado mundo de hoy en día, la opinión predominante es que está oculto en algún lugar modesto y sosegado hasta que pueda recobrar la información sobre la vida moderna. Los médicos no se ponen de acuerdo sobre el inicio de la demencia de Ward. El Dr. Lyman la eminente autoridad de Boston, la sitúa en 1919 o 1920, durante el último año de estancia del muchacho en la Moses Brown School, cuando abandonó de pronto el estudio del pasado para embarcarse en el estudio de lo oculto, y se negó a presentarse a los exámenes con la excusa de que tenía cosas mucho más importantes que averiguar por su cuenta. Ciertamente así lo corrobora el cambio de costumbres de Ward y sobre todo su continua búsqueda en los archivos de la ciudad y en los antiguos cementerios de cierta tumba excavada en 1771, la tumba de un antepasado llamado Joseph Curwen, algunos de cuyos documentos afirmaba haber encontrado detrás del enmaderado de una casa muy antigua en Olmichur, en Stampers Hill, que, según se sabe, construyó y habitó Curwen. En general, es innegable que en el invierno de 1919-1920 se produjo un gran cambio en Ward, a partir del cual interrumpió sus indagaciones históricas y se dedicó a profundizar en materias ocultas tanto aquí como en el extranjero, con la única variación de esa extraña e insistente búsqueda de la tumba de su antepasado. No obstante, el Dr. Willett discrepa sustancialmente de esta opinión, basándose en su trato constante y cercano con el paciente y en ciertas pavorosas investigaciones y descubrimientos que hizo hacia el final. Dichas investigaciones y descubrimientos le han marcado de tal modo que no puede hablar de ello sin balbucear y le tiembla la mano cuando intenta ponerlos por escrito. Willett admite que el cambio acontecido en 1919-1920 podría señalar el inicio de una progresiva decadencia que culminó en la horrible y extraña enajenación de 1928, pero apunta que sus observaciones personales le obligan a hacer más distinciones. Aunque admite sin reparos que el muchacho siempre fue de temperamento inestable, y con tendencia al entusiasmo exagerado en su respuesta a los fenómenos que le rodeaban, se niega a aceptar que la primera alteración señalara el verdadero paso de la cordura a la demencia, y la atribuye en cambio a la propia afirmación de Ward de que había descubierto o redescubierto algo cuyo efecto en el pensamiento humano iba a ser profundo y maravilloso. Es seguro que la verdadera demencia llegó con un cambio posterior, después de que descubriera el retrato de Kurwen y los documentos antiguos, de que hiciese un viaje a varios lugares desconocidos en el extranjero y entonara ciertas terribles invocaciones en circunstancias extrañas y secretas, de que recibiese ciertas respuestas a dichas invocaciones y escribiese una desquiciada carta bajo circunstancias inexplicables y angustiosas, de la oleada de vampirismo y de las inquietantes habladurías de Petoxet, y de que la memoria del paciente empezara a excluir imágenes contemporáneas al tiempo que su voz se iba debilitando y su aspecto físico sufría las sutiles modificaciones que muchos notaron posteriormente. Solo entonces, apunta con agudeza el Dr. Willett, los rasgos de pesadilla quedaron indudablemente ligados a Ward, y el médico asegura con un escalofrío que hay pruebas lo bastante sólidas para corroborar la afirmación del joven respecto a su crucial descubrimiento. En primer lugar, dos operarios de notable inteligencia vieron los antiguos documentos de Joseph Curwen, el muchacho mostró en una ocasión dichos documentos y una página del diario de Curwen al Dr. Willett, y todos y cada uno de ellos parecían auténticos. El hueco en que Ward afirmaba haberlos encontrado era una realidad palpable y Willett tuvo ocasión de ojearlos por última vez en un lugar apenas creíble cuya existencia es probable que jamás pueda demostrarse. Por otro lado, hay que tener en cuenta las coincidencias y los enigmas de las cartas de Orny Hatsinson, la cuestión de la caligrafía de Curwen y lo que descubrieron los detectives sobre el Dr. Allen, y a todo eso hay que añadir el terrible mensaje en letras minúsculas medievales hallado en el bolsillo de Willett cuando recobró el sentido tras su pavorosa vivencia. Y lo más concluyente de todo son los espantosos resultados que obtuvo el Dr. de cierto par de fórmulas en el curso de sus últimas investigaciones, resultados que prácticamente demostraron la autenticidad de los documentos y de sus monstruosas implicaciones, al tiempo que los arrancaron para siempre del conocimiento humano. Capítulo 2 Hay que considerar la vida anterior de Charles Ward como algo tan perteneciente al pasado como las antigüedades que tanto amaba. En el otoño de 1918, con un marcado entusiasmo por la instrucción militar de la época, había empezado el último curso en la Moses Brown School, ubicada muy cerca de su casa. El viejo edificio principal, levantado en 1819, había cautivado siempre su juvenil sensibilidad por lo antiguo, y el espacioso parque en que se halla la academia atraía su aguda pasión por el paisaje. Su vida social era escasa, pasaba las horas en casa, dando paseos por el campo, en la instrucción o en sus clases, buscando datos históricos y genealógicos en el ayuntamiento, el parlamento, la biblioteca pública, el Ateneo, la sociedad histórica, las bibliotecas John Carter Brown y John Hay de la Universidad de Brown, y la recién inaugurada biblioteca Sepli de Benefit Street. Uno todavía puede imaginárselo tal y como era en esos días, alto, delgado y rubio, con ojos atentos y ligeramente encorvado, vestido con cierto descuido, y dando más una impresión de torpeza inofensiva que de atractivo. Sus paseos eran siempre incursiones en el pasado, en los que se las arreglaba para reconstruir, a partir de los miles de reliquias de una ciudad antigua y elegante, un retrato vívido y coherente de los siglos pretéritos. Su casa era una gran mansión georgiana en lo alto de la escarpada colina que se alza justo al este del río, y desde las ventanas traseras de sus laberínticas a las podía contemplar con cierta sensación de vértigo los apiñados campanarios, cúpulas, tejados y torres de la ciudad y las purpúreas montañas que se levantan a lo lejos. Era su casa natal y la niñera lo sacaba en su cochecito por el precioso pórtico clásico de la fachada de ladrillo, pasaban ante la pequeña granja blanca construida 200 años antes y engullida por la ciudad hacía tiempo y ante los majestuosos edificios de la universidad por la calle umbría y lujosa, cuyas viejas mansiones de ladrillo y casas de madera con estrechos pórticos de columnas dóricas soñaban sólidas y suntuosas en medio de las espaciosas plazuelas y jardines. También iban por la soñolienta con Gron Street, un poco más abajo en la empinada colina, con todas sus casas orientadas al este sobre altas terrazas. Allí las casitas de madera eran más antiguas, pues la ciudad al crecer había ido trepando por la colina, y en esos paseos se había empapado del colorido de una pintoresca ciudad colonial. La niñera se sentaba a menudo a charlar con los policías en los bancos de Prospect Eris, y uno de los primeros recuerdos del niño era el borroso mar de tejados, cúpulas y campanarios al oeste y las lejanas montañas que vio una tarde de invierno desde aquel mirador, violáceas y misteriosas bajo un febril y apocalíptico atardecer de rojos, dorados, púrpuras y extraños verdes. La gran cúpula de mármol del parlamento resaltaba con su gigantesca silueta y la estatua que la remataba estaba bañada por la fantástica luz de un haz que se deslizaba a través de un claro en las nubes coloreadas que cubrían el cielo inflamado. Cuando creció, empezaron sus famosos paseos, primero acompañado de su impaciente niñera, y luego solo en soñolienta meditación. Cada vez se fue aventurando más lejos por la colina casi perpendicular y llegando a niveles más antiguos y pintorescos de la antigua ciudad. Bajaba con agilidad por la empinada Jenkes Street con sus muros y saledizos coloniales hasta la esquina de la sombría Benefit Street, donde se hallaba una casa antigua de madera que poseía dos entradas con pilastras jónicas, y a un lado un tejado en mansarda con los restos de un primitivo corral y la casona del juez Durfi, con sus decadentes vestigios de grandeza georgiana. Aquella zona empezaba a ser un barrio de pauperado, pero los titánicos olmos arrojaban una sombra vivificante sobre el lugar y el muchacho paseaba en dirección sur, más allá de las hileras de casas anteriores a la revolución con sus grandes chimeneas centrales y las clásicas entradas. Las del lado este estaban construidas sobre basamentos con barandillas y dos tramos de escaleras de piedra, y el joven Charles podía imaginarlas tal como eran cuando la calle estaba recién construida y los tacones rojos y las pelucas realzaban los pedimentos pintados cuyos signos de deterioro se hacían ahora tan evidentes. Al oeste, la colina descendía con una pendiente casi tan pronunciada como antes, hasta la antigua Town Street, que los fundadores habían construido a la del río en 1636. En ella desembocaban innumerables callejuelas con casas inclinadas y apretujadas de gran antigüedad, y, pese a lo mucho que le fascinaban, tardó en atreverse a internarse entre su arcaica verticalidad por miedo a que todo resultase ser un sueño o la entrada a terrores desconocidos. Mucho menos temible le parecía seguir por Benefit Street, pasar la verja de hierro del escondido cementerio de St. John, la parte de atrás de la Colony House, construida en 1761, y la enorme mole de la posada a la bola de oro donde se alojó Washington. En Meeting Street, conocida sucesivamente en otras épocas como Yeol Lane y King Street, miraba hacia el este y veía las escaleras porticadas por las que la calle subía la pendiente, y abajo, hacia el oeste, veía el edificio de ladrillo de la vieja escuela colonial que sonríe al otro lado del camino al antiguo cartel de Shakespeare's Jet, donde antes de la revolución se imprimía la Providence Gazette and Country Journal. Luego llegaba la exquisita primera iglesia baptista de 1775, con su impecable aguja estilo Gibbs, y los tejados y cúpulas georgianos que la rodean. Desde allí, y hacia el sur, el barrio tenía mejor reputación y florecía al fin en un maravilloso grupo de mansiones tempranas, no obstante, antiguas callejuelas seguían descendiendo por el precipicio hacia el oeste, espectrales en el arcaísmo de sus muchos salerizos, y se sumían en un caos de iridiscente decadencia, donde los viejos y siniestros muelles aún recuerdan los días del comercio con las indias orientales, entre una pobreza y un vicio políglotas, embarcaderos podridos, legañosas tiendas de efectos navales y callejones que han conservado nombres como Packet, Bullion, Gold, Silver, Coin, Dublin, Sovereign, Gilder, Dollar, Dime y CSNT. A veces, cuando creció y se volvió más osado, el joven huart se aventuraba en ese torbellino de casas destartaladas, dinteles rotos, escalones partidos, balaustradas torcidas, rostros atezados y olores incalificables, iba de South Main a South Water en busca de los muelles donde aún atracaban los vapores del estrecho y la bahía, y volvía hacia el norte pasando por delante de los almacenes de tejados inclinados construidos en 1816 y por la amplia plaza del Puente Grande, donde aún sigue en pie el edificio del mercado de 1773 sobre sus antiguos arcos. En dicha plaza se detenía a empaparse de la extraña belleza del casco antiguo de la ciudad que se alza sobre el risco que hay al este, engalanada por dos campanarios georgianos y coronada por la cúpula de la nueva iglesia de la ciencia cristiana, igual que Londres lo está por la de la Catedral de San Pablo. Sobre todo le gustaba llegar allí a última hora de la tarde, cuando los rayos del sol poniente piñen de oro el mercado y los antiguos tejados y campanarios y colman de magia los muelles soñolientos donde amarraban los barcos de Providenza a punto de partir hacia la India. Después de echar una larga mirada, se sentía casi transfigurado por la belleza poética de la escena, y trepaba de vuelta a casa por la pendiente, más allá de la vieja iglesia blanca, por las estrechas y empinadas callejas donde empezaban a vislumbrarse resplandores en las ventanas y a través de los montantes de las puertas con dos tramos de escalones y curiosas barandillas de hierro forjado. Años después, en diversas ocasiones, buscaría vívidos contrastes, daba la mitad de sus paseos por las ruinosas regiones coloniales al norte de su casa, donde la colina desciende hasta la cima más baja de Stamper's Hill con su gueto y su barrio negro apiñados en torno al lugar de donde partía la diligencia antes de la revolución, y la otra mitad por el elegante reino del lado sur, por George Street, Benevolent Street, Power Street y Williams Street, donde la antigua colina conserva inmutables las bellas mansiones así como fragmentos de jardines tapeados y empinados senderos que atesoran fragantes recuerdos. Esos paseos, unidos a los diligentes estudios que los acompañaban, explican sin duda en gran parte el amor por lo antiguo que acabó desplazando al mundo moderno de la conciencia de Charles Ward, e ilustran el terreno mental en que cayeron, aquel temible invierno de 1919-1920, las semillas que dieron un fruto tan extraño y temible. El Dr. Willett está seguro de que, hasta aquel saciago invierno en que se produjeron los primeros cambios, el amor por la antigüedad de Charles Ward estuvo desprovisto de cualquier tinte enfermizo. Los cementerios no ejercían sobre él ningún atractivo en particular, más allá de su valor histórico y pintoresco, y carecía por completo de instintos violentos o agresivos. Luego, pareció dar, de forma insidiosa, una extraña continuación a uno de los triunfos genealógicos del año anterior, el descubrimiento, entre sus antepasados maternos, de cierto longevo personaje llamado Joseph Hurwen, llegado de Salem en marzo de 1692, y sobre el que circulaban una serie de historias de lo más peculiar e inquietante. Welcome Potter, el tatarabuelo de Ward, se había casado en 1785 con cierta Anne Tillinghast, hija de la señora Eliza, hija del capitán James Tillinghast, y de cuyo padre la familia no había conservado dato alguno. Luego, en 1918, mientras examinaba un volumen original de registros del ayuntamiento en manuscrito, el joven genealogista descubrió una entrada que daba fe de un cambio de nombre legal, mediante el cual, en 1722, una tal Eliza Hurwen, viuda de Joseph Hurwen, recobraba, junto con su hija de 7 años Anne, el nombre de soltera Tillinghast, alegando que el nombre de su marido se había convertido en motivo de pública vergüenza por lo sabido tras su fallecimiento, que confirmaba un antiguo rumor, al que su leal esposa no había querido dar crédito hasta verlo demostrado sin sombra de duda. Dicha entrada apareció al separarse de forma accidental dos hojas que habían sido pegadas cuidadosamente y modificadas para que parecieran una mediante una laboriosa alteración de los números de página. Charles Ward comprendió enseguida que había descubierto a un antepasado suyo hasta entonces desconocido. El descubrimiento le emocionó doblemente porque había oído vagas alusiones y leído referencias dispersas sobre dicha persona, de quien quedaban tan pocos datos disponibles, aparte de los que se habían hecho públicos en época moderna, que casi parecía que hubiese habido una conspiración para borrarlo de la memoria. Por otro lado, lo aparecido era de una naturaleza tan singular y enigmática que cualquiera se habría preguntado con curiosidad qué era lo que se habían esforzado en ocultar y olvidar los archiveros coloniales, o habría sospechado que su eliminación se debía a razones bien fundadas. Antes de eso, Ward se había contentado con fantasear acerca del viejo Joseph Hurwen, pero tras descubrir su parentesco con aquel personaje silenciado, se dedicó a recopilar del modo más sistemático posible cuanto pudo encontrar sobre él. Tan emocionante búsqueda tuvo más éxito del que esperaba, pues las viejas cartas cubiertas de telarañas, los diarios y los legajos de memoria sin publicar hallados en las guardillas de Providence y en otros lugares le proporcionaron muchos textos esclarecedores que sus autores no habían creído necesario destruir. Una importante información incidental le llegó de un lugar tan remoto como el Museo de France's Tavern, en Nueva York, que conservaba cierta correspondencia colonial de Rhode Island. No obstante, lo verdaderamente crucial, y lo que en opinión del Dr. Willett causó la demencia de Ward, fue lo que encontró en agosto de 1919 detrás del enmaderado de la casa en ruinas de Olnikour. Eso fue, sin duda, lo que abrió esas negras perspectivas cuyas simas resultaron más profundas que el abismo. Parte 2. Un antecedente y un horror. Capítulo 1. Joseph Curwen, a tenor de lo que revelaban las enrevesadas leyendas materializadas en lo que había descubierto y oído Ward, había sido un individuo sorprendente, enigmático, siniestro y horrible. Había huido de Salem a Providence, ese refugio universal de excéntricos, liberales y disidentes al principio del gran pánico de la brujería, temiendo que lo acusaran por su carácter solitario y sus extraños experimentos químicos o alquímicos. Era un hombre de unos 30 años y aspecto corriente, y no le costó convertirse en ciudadano libre de Providence, tras lo cual compró un solar al norte del de Gregory Dexter, al extremo de Olney Street. Mandó construir su casa en Stamper's Hill al oeste de Town Street, en lo que luego se conocería como Olnikour, y en 1761 la reemplazó por otra más grande levantada en el mismo lugar y que todavía sigue en pie. Lo primero que llama la atención acerca de Joseph Curwen es que no parecía haber envejecido desde su llegada. Se dedicó a los negocios navieros, compró un muelle cerca de la cala de Mylen, colaboró en la reconstrucción del Puente Grande en 1713, y en 1723 fue uno de los fundadores de la iglesia congregacional, pero siempre conservó el aspecto indefinido de un hombre de unos 30 o 35 años. A medida que fueron pasando los decenios, esa peculiaridad empezó a dar que hablar, pero Curwen siempre lo explicó diciendo que descendía de antepasados recios y que llevaba una vida sencilla y poco fatigosa. Sus conciudadanos nunca llegaron a entender cómo podía conciliarse esa vida sencilla con las inexplicables idas y venidas del misterioso comerciante y el extraño resplandor que veían en sus ventanas a cualquier hora de la noche, y tendían a atribuir a otras causas esa juventud y longevidad tan prolongadas. Se decía que las incesantes misturas y cocciones de productos químicos que realizaba Curwen tenían mucho que ver con su estado. Se cotilleaba sobre las extrañas sustancias de Londres y las indias que le traían en sus barcos, o que adquiría en Newport, Boston y Nueva York, y cuando el viejo Dr. Yaves Brown llegó de Rejobot y abrió su botica del mortero y el unicornio al otro lado del Puente Grande, circularon incesantes chismorreos sobre las drogas, ácidos y metales que el taciturno recluso le compraba o encargaba. Convencidos de que Curwen poseía un prodigioso y secreto don para la medicina, muchos enfermos acudieron a él en busca de ayuda, pero pese a que parecía alentar dicho convencimiento con evasivas y siempre les proporcionaba pociones de extraños colores en respuesta a sus peticiones, repararon en que lo que administraba a los demás rara vez tenía efectos beneficiosos. Por fin, transcurridos 50 años desde la llegada del desconocido sin que, a juzgar por el aspecto de su físico y su rostro, hubieran pasado para el más de 5, las murmuraciones de la gente se volvieron más sombrías y le resultó más fácil satisfacer el deseo de aislamiento que siempre había demostrado. Las cartas privadas y los diarios de la época revelan también muchas otras razones por las que Joseph Curwen fue admirado, temido y finalmente evitado como la peste. Su pasión por los cementerios, en los que se le veía a todas horas y en cualquier circunstancia, era notoria, aunque nadie lo sorprendiera realizando ninguna actividad que pudiera calificarse de macabra. Era dueño de una granja en la carretera de Petoxet, donde por lo general pasaba los veranos, y a la que acudía a menudo a caballo a diversas horas del día y de la noche. Sus únicos criados, granjeros y aparceros eran un par de oscos indios Narraganset, el marido, sordo y cubierto de extrañas cicatrices, y la mujer, cuyo color de piel era repulsivo, probablemente por una mezcla con sangre negra. En un cobertizo de dicha granja se hallaba el laboratorio donde llevaba a cabo la mayoría de sus experimentos. Los arrieros y carreteros que entregaban botellas, sacos y cajas en la puerta trasera hablaban de las extrañas redomas, crisoles, alambiques y hornos que había en aquel cobertizo, y profetizaban en voz baja que el callado quimista con lo que querían decir alquimista no tardaría en dar con la piedra filosofal. Los vecinos más cercanos a la granja, los Fenner, que vivían a 500 metros de allí contaban cosas aún más extrañas sobre ciertos sonidos que según decían oían de noche en casa de Curuén. Afirmaban que eran gritos y aullidos prolongados. No les gustaba que tuviese tanto ganado pastando en los campos, pues semejante cantidad era innecesaria para proporcionar carne, leche y lana a un anciano solitario y un par de criados. El ganado cambiaba de una semana a otra, pues no dejaba de comprar nuevos rebaños a los granjeros de Kingstown. También había algo aborrecible en cierta dependencia de piedra que tenía tan solo unas altas y finas rendijas a modo de ventanas. Los que paseaban por el puente grande también tenían mucho que contar sobre la casa de Curuén en Olnikur, pero no tanto de la elegante casa nueva construida en 1761, cuando el hombre debía de tener casi un siglo, como de la primera casa más baja, con tejados en mansarda, desván sin ventanas y hastiales de tablillas, cuyas vigas puso tanto cuidado en quemar después de la demolición. Es cierto que no era tan misteriosa, pero las horas a las que se veían luces encendidas, el hermetismo de los dos atezados extranjeros que eran sus únicos criados, el balbuce odioso e incomprensible de la viejísima ama de llaves francesa, las enormes cantidades de comida que entraban en la casa habitada solo por cuatro personas, y el tono de ciertas voces que se oían susurrando a menudo a horas intempestivas, se añadían a lo que se sabía de la granja de la carretera de Petoxet para dar mala fama al lugar. También en los círculos más escogidos se hablaba de la casa de Curwen, pues a medida que el recién llegado se fue integrando en la iglesia y la vida comercial de la ciudad, conoció a gente de buen tono, de cuya compañía y conversación le permitían disfrutar sus modales. Se sabía que era de buena cuna, pues los Curwen o Corwin de Salem no necesitan presentación en Nueva Inglaterra. Se supo asimismo que Joseph Curwen había viajado mucho en su juventud, había vivido un tiempo en Inglaterra y había hecho al menos dos viajes a Oriente, y su forma de hablar, cuando se dignaba dirigirse a alguien, era la de un inglés culto y educado. Pero por alguna razón Curwen no estaba interesado en la vida social. Aunque nunca rechazó una visita, se refugiaba tras un muro de reserva que hacía que muy pocos supieran qué decirle sin resultar anodinos. Sus modales parecían ocultar una arrogancia críptica y sardónica, como si hubiese llegado a aburrirle la gente tras frecuentar a seres más extraños y poderosos. Cuando el Dr. Checkley, el famoso erudito, llegó de Boston en 1738 para ser párroco de la King's Church, no olvidó visitar a quien tantos comentarios suscitaba, pero se marchó enseguida por culpa de cierto trasfondo siniestro que le pareció percibir en la conversación de su anfitrión. Mientras hablaban de Curwen una tarde de invierno, Charles Ward le dijo a su padre que daría cualquier cosa por saber que le había dicho el misterioso anciano a aquel cura tan animoso, sin embargo todos los diaristas coinciden en subrayar las reticencias del Dr. Checkley a repetir lo que había oído. El buen hombre se había llevado una impresión espantosa, y fue incapaz de volver a visitar a Joseph Curwen sin perder visiblemente la alegre urbanidad por la que era tan conocido. Más claros, no obstante, son los motivos por los que otro hombre educado y de buen gusto evitaba al altivo ermitaño. En 1746, John Merritt, un anciano inglés con aficiones científicas y literarias, llegó de Newport a la ciudad que empezaba a aventajarla en importancia, y se construyó una hermosa casa de campo en el Istmo, en lo que hoy se considera el centro del mejor barrio residencial. Vivía con una elegancia y comodidad notables, fue el primero en tener coche propio y criados con librea, y estaba muy orgulloso de su telescopio, su microscopio y su bien escogida biblioteca de libros latinos e ingleses. Al oír que Curwen poseía la mejor biblioteca de Providence, el señor Merritt no tardó en ir a visitarle, y fue recibido con más cordialidad que la mayoría de los demás visitantes de la casa. La admiración por las amplias estanterías de su anfitrión, que además de los clásicos griegos, latinos e ingleses incluían una considerable cantidad de obras filosóficas, matemáticas y científicas, entre ellas las de Paracelso, Agricola, Van Helmont, Silvio, Grover, Boyle, Borjaf, Becker y Stahl, llevó a Curwen a sugerirle que fuesen a su granja y al laboratorio a los que nunca había llevado a nadie hasta entonces, y los dos se pusieron en camino en el coche del señor Merritt. El señor Merritt siempre admitió no haber visto nada horrible en la granja, aunque según en los títulos de los libros sobre cuestiones taumatúrgicas, alquímicas y teológicas que guardaba Curwen en el salón principal bastaron por sí solos para inspirarle una versión duralera. No obstante, es posible que las expresiones faciales de su propietario mientras se los enseñaba contribuyeran a causarle aquel prejuicio. Tan extraña colección, aparte de una gran cantidad de obras clásicas que el señor Merritt no pudo sino mirar con envidia, incluía a casi todos los cabalistas, demonólogos y magos conocidos, y era una auténtica mina de datos sobre los dudosos campos de la alquimia y la astrología. Allí estaban Hermes Trismegisto en la edición de Mesnard, la Turba Philosophorum, el Liber Investigationis de Jeber y la clave de la sabiduría de Artecio, apretujados junto al cabalístico El Zohar, la edición de Peter Yami de Alberto Magno, el Ars Magna et Última de Ramon Yul en la edición de Zetschner, el Tesaurus Chemicus de Roger Bacon, el Clavis Alchimiae de Flatt, y el de Lapide Filosófico de Tritemio. Había una abundante representación de libros medievales árabes y judíos, y el señor Merritt palideció cuando al sacar de la estantería un hermoso volumen claramente titulado Cuando un Islam descubrió que en realidad se trataba del prohibido necronomicon del árabe loco Abdul Alhazred, de quien había oído murmurar cosas tan espantosas hacía ya años, cuando salieron a la luz los innombrables ritos del extraño puerto de pescadores de Kingsport, en la provincia de la bahía de Massachusetts. Pero, extrañamente, el respetable caballero reconoció que lo que le inquietó de un modo más inexplicable fue un mero detalle sin importancia. Sobre la enorme mesa de caoba había un maltrecho ejemplar de Borelus, con numerosas y crípticas anotaciones hechas por Curwen en los márgenes y entre líneas. El libro estaba abierto más o menos por la mitad, y en un párrafo el visitante vio tales trazos trémulos y gruesos bajo las líneas de extraños caracteres que no resistió la tentación de leerlo. Ignoraba si fue la naturaleza del pasaje, o el ímpetu febril de los trazos con que estaba subrayado, pero algo en dicha combinación le afectó de un modo muy profundo y peculiar. Lo recordó hasta el fin de sus días, lo transcribió de memoria en su diario y en cierta ocasión trató de recitárselo a su íntimo amigo el Dr. Checkley, hasta que reparó en lo mucho que turbaba al educado párroco. Decía así. Las sales esenciales de los animales pueden prepararse y conservarse de tal modo que un hombre ingenioso pueda tener toda el arca de Noé en su propio estudio, y recrear a voluntad la hermosa forma de un animal a partir de sus cenizas, mediante un método parecido, de las sales esenciales del polvo humano podría un filósofo, sin incurrir en necromancia criminal, convocar la forma de cualquiera de sus antepasados a partir del producto de su cuerpo incinerado. No obstante, era cerca de los muelles, a lo largo de la parte sur de Town Street, donde circulaban los peores rumores sobre Joseph Curwen. Los marineros son supersticiosos, y los curtidos lobos de mar que tripulaban las infinitas balandras dedicadas al tráfico de ron, esclavos y melaza, los veloces corsarios y los grandes bergantines de los Brown, los Crawford y los Trinhast, hacían extraños y disimulados gestos para ahuyentar la mala suerte cada vez que veían la figura, esbelta y engañosamente joven, ligeramente encorvada y de cabello rubio entrar en el almacén de Curwen en Douglón estrito de partir con los capitanes y sobrecargos en el largo muelle donde cabeceaban inquietos sus barcos. Los propios empleados y capitanes de Curwen la temían y detestaban, y todos sus marineros eran mestizos de la peor cabaña procedentes de la Martinica, San Eustaquio, la Habana o Port Royal. En cierto sentido, el temor más agudo y palpable que inspiraba el anciano se debía a la frecuencia con que reemplazaba a sus marineros. Una tripulación bajaba a tierra de permiso, encargaba un recado a alguno de sus miembros, y cuando volvían a juntarse siempre faltaba un hombre o más. Todos tenían presente que muchos de dichos recados tenían relación con la granja de la carretera de Petoxet y que muy pocos marineros habían vuelto de allí, así que con el tiempo a Curwen le resultó muy difícil conservar a sus variopintas tripulaciones. De manera casi invariable, muchos desertaban al enterarse de los chismorreos que circulaban por los muelles de Providence, y el mercader tuvo cada vez más dificultades para encontrar sustitutos en las Antillas. En 1760, Joseph Curwen se había convertido prácticamente en un apestado de quien se sospechaban vagos horrores y pactos demoníacos que parecían tanto más amenazadores porque no podían nombrarse, entenderse o siquiera demostrarse. La gota que colmó el vaso tal vez fue el caso de los soldados desaparecidos en 1758, en marzo y abril de ese año, estuvieron acuartelados en Providence dos regimientos reales que iban camino de Nueva Francia y cuyo número fue reduciéndose a un ritmo inexplicablemente mayor que el de las deserciones habituales. Los rumores hablaban de la frecuencia con que se veía a Curwen hablar con los desconocidos de Casaca Roja, y cuando muchos empezaron a desaparecer, la gente recordó lo que ocurría con sus tripulaciones. Es imposible saber lo que habría sucedido si los regimientos no hubiesen recibido orden de partir. Entre tanto, los asuntos mundanos del comerciante iban viento en popa. Prácticamente monopolizaba el comercio de salitre, pimienta negra y canela en la ciudad, y aventajaba a cualquier otra naviera, salvo la de los Brown, en las importaciones de latón, añil, algodón, lana, sal, aparejos, hierro, papel y artículos ingleses de todo tipo. Tenderos como James Hien, en el almacén del elefante, en Chixit, los Russell en el águila dorada, al otro lado del puente, o Clark and Angel en la sartén y el pescado, cerca del cacé nuevo, dependían de él casi por entero para vender sus productos, y sus acuerdos con las destilerías locales, los lecheros y criadores de caballos de Narragansett y los fabricantes de Sirios de Newport lo convertían en uno de los principales exportadores de la ciudad. A pesar del ostracismo al que estaba sometido, no carecía de espíritu cívico. Cuando se incendió la Colory House, contribuyó generosamente a la colecta realizada en 1761, con la que se recaudaron fondos para construir el nuevo edificio de ladrillo que todavía se alza en la antigua Calle Mayor. En ese mismo año también ayudó a reconstruir el puente grande tras el temporal de octubre. Reemplazó muchos de los libros de la biblioteca pública que habían ardido en el incendio de la Colory House, y aportó una gran cantidad a la colecta hecha para pavimentar la fangosa Market Parade y Town Street, que siempre estaba surcada de profundas roderas, y construir un paseo de adoquines o acera en el centro. Por esa época también mandó construir la sencilla pero excelente casa nueva cuyo pórtico sigue siendo un logro detallado de la piedra. Cuando los seguidores de Whitefield se separaron de la iglesia del Dr. Cotton en 1743 y fundaron la iglesia del Diácono Snow al otro lado del puente, Curuen se contaba entre ellos, aunque su fervor no tardó en enfriarse y pronto dejó de asistir a los servicios religiosos. Ahora, no obstante, volvió a mostrarse piadoso, como si quisiera desembarazarse de la sombra que lo había empujado a aquel aislamiento y que no tardaría en hundir sus negocios si no ponía algún remedio. Capítulo 2 Ver a aquel hombre pálido y extraño, que apenas aparentaba haber llegado a la madurez a pesar de que debía de tener más de 100 años, esforzándose por salir de una nube de miedo y odio demasiado vaga para definirla o analizarla, era al mismo tiempo patético, trágico y despreciable. No obstante, es tal el poder de la riqueza y de los gestos externos que, de hecho, disminuyó en parte la visible aversión que se le profesaba, sobre todo desde que cesaron las desapariciones de marineros. También debió de poner gran cuidado y discreción en sus expediciones a los cementerios, pues nadie volvió a sorprenderle merodeando por ellos, y los rumores sobre los extraños sonidos y actividades en la granja de Petoxet disminuyeron al mismo tiempo. Su ritmo de consumo de comida y de compra de ganado continuó siendo muy alto, pero hasta tiempos modernos, cuando Charles Ward revisó sus libros de cuentas y sus facturas en la biblioteca Sephli, a nadie salvo tal vez a cierto joven amargado se le ocurrió hacer siniestras comparaciones entre el enorme número de negros importados de Guinea hasta 1766 y el número inquietantemente bajo que constaba en las facturas de ventas legales tanto a los negreros del Puente Grande como a los plantadores de la región de Narragansett. Sin duda, la astucia e ingenio de este aborrecido personaje eran muy grandes, sobre todo cuando se veía ante la necesidad de ejercerlos. Aún así, el efecto de su tardío propósito de enmienda fue, como era de esperar, leve. La gente siguió desconfiando de él y evitándolo, tal como habría justificado el solo hecho de su perpetua juventud, y por fuerza tuvo que darse cuenta de que al final su suerte tenía que cambiar. Cualesquiera que fuesen sus complicados estudios y experimentos, parecían requerir grandes ingresos, y puesto que un cambio de ubicación le habría privado de las ventajas comerciales que había conseguido, no le convenía empezar de nuevo en un lugar diferente. El buen juicio exigía que renovase su relación con los ciudadanos de Providence, de modo que su presencia no acallara las conversaciones, ni hiciera que se le dieran excusas evidentes para ir a hacer un recado a otra parte, o provocar tensión e intranquilidad. Sus empleados, reducidos ahora a un puñado de holgazanes e indigentes a los que nadie más habría contratado, empezaron a ser un quebradero de cabeza, y si conservaba a los capitanes y primeros oficiales de sus barcos era mediante su habilidad para conseguir tener cierto ascendiente sobre ellos, una hipoteca, un pagareo determinada información relacionada con su bienestar. Los diaristas se anotaron con temor que, en muchos casos, Kuroen tenía un poder casi mágico para desenterrar secretos familiares a los que dar un uso más que dudoso. Durante los últimos cinco años de su vida fue como si solo una conversación directa con quienes llevaban mucho tiempo muertos pudiera explicar algunos de los datos que con tan sospechosa elocuencia acudían a sus labios. Por esa época el taimado erudito recurrió a un último intento desesperado para recuperar su posición en la comunidad. Tras haber sido un completo ermitaño, decidió contraer matrimonio con alguna dama cuya indiscutible posición social hiciera imposible el ostracismo. Puede que también tuviese razones más profundas para desear semejante unión, razones mucho más allá de la conocida esfera cósmica que solo los documentos hallados un siglo y medio después de su muerte permitieron sospechar y que nunca serán conocidas con certeza. Como es natural, era consciente del horror e indignación con que sería recibido su noviazgo, así que buscó a alguna candidata sobre cuyos padres pudiera ejercer la presión conveniente. Comprobó que no era tarea fácil, pues tenía exigencias muy concretas sobre la belleza, los logros y la posición social de la joven. Por fin, centró su atención en la casa de uno de sus mejores y más antiguos capitanes, un viudo de noble cuna y reputación intachable llamado Dudy Trinhast, cuya única hija Eliza parecía dotada de todas las virtudes imaginables, aunque carecía de perspectivas como heredera. El capitán Trinhast estaba totalmente dominado por Kurwen y accedió, tras una terrible conversación en su casa de Powers Lane Hill, a aprobar una unión tan blasfema. Eliza Trinhast tenía a la sazón 18 años y había disfrutado de una educación esmerada, si se tienen en cuenta las apuradas circunstancias económicas por las que pasaba su padre. Había asistido a la escuela de Stephen Jackson en el paseo del Palacio de Justicia, y su madre, antes de morir de viruela en 1757, la había instruido diligentemente en todas las artes y refinamientos de la vida doméstica. En los salones de la Sociedad Histórica de Rhode Island se conserva todavía un dechado suyo, hecho en 1753, a los 9 años. Tras la muerte de su madre había tenido que llevar la casa con la única ayuda de una criada negra. Las discusiones con su padre sobre la propuesta de matrimonio de Kurwen debieron de ser muy penosas, aunque no nos ha quedado constancia de ellas. Lo cierto es que rompió su compromiso con el joven Ezra Widen, segundo oficial del Paquebote Enterprise, propiedad de los Crawford, y que su unión con Joseph Kurwen tuvo lugar el 7 de marzo de 1763 en la Iglesia Baptista, en presencia de los más notables de la ciudad, la ceremonia la ofició el joven Samuel Windsor. La Gazette aludió brevemente al acontecimiento, y en casi todos los ejemplares que han sobrevivido la noticia parece haber sido recortada o arrancada. Ward encontró un único ejemplar intacto después de mucho buscar en los archivos de un conocido coleccionista privado y reparó divertido en la insulsa urbanidad el lenguaje utilizado. El pasado lunes por la tarde se celebraron los esponsales entre Joseph Kurwen, comerciante de esta ciudad, y la señorita Eliza Tillinghast, hija del capitán Duddy Tillinghast, una joven de grandes virtudes y hermosa figura, que a buen seguro adornarán su matrimonio y perpetuarán su felicidad. La correspondencia Dorothy Arnold, descubierta por Charles Ward poco antes de que se manifestara su demencia, en la colección privada del caballero Melville F. Peters, de George Street, abarca esta etapa y un periodo anterior y arroja una vívida luz sobre el ultraje que supuso este mal concertado matrimonio para la opinión pública. No obstante, la influencia social de los Tillinghast era innegable y una vez más Joseph Kurwen vio su casa frecuentada por personas a quienes no habría podido obligar a cruzar su puerta de ningún otro modo. Sin embargo, la aceptación no fue ni mucho menos completa y una gran parte de la sociedad consideró que se había forzado a la esposa a aceptar aquella unión, pero en cualquier caso se derribó en parte el muro de ostracismo. Por otro lado, la exquisita consideración y el trato amable del novio sorprendieron tanto a la comunidad como a la recién casada. En la nueva casa Enol y Kur no volvieron a producirse manifestaciones inquietantes, y aunque Kurwen pasaba mucho tiempo en la granja de Petoxet, que su mujer no visitaba jamás, parecía un ciudadano mucho más normal que en cualquiera de sus largos años de residencia. Solo una persona siguió profesándole una enemistad manifiesta, el joven oficial cuyo compromiso con el Aysat Ringhast se había roto de forma tan inesperada. Ezra Widen había jurado venganza, y aunque amable y callado por naturaleza, cultivaba un odio obstinado que no auguraba nada bueno para el marido usurpador. El 7 de mayo de 1765 nació Anne, la única hija de Kurwen, y fue bautizada por el reverendo John Graves de King's Church, de la que tanto el marido como la esposa se habían convertido en feligreses, a fin de alcanzar cierto compromiso entre sus respectivas filiaciones congregacional y baptista. El registro de este nacimiento, al igual que el del matrimonio dos años antes, fue borrado tanto de los libros de la iglesia como de los archivos municipales, y Charles Ward los encontró con gran dificultad después de que el descubrimiento del cambio de nombre de la viuda le revelara su propio parentesco y despertara el febril interés que lo empujó a la locura. La entrada del nacimiento, de hecho, apareció curiosamente en la correspondencia del reverendo lealista Graves, que se llevó a consigo una copia de los archivos cuando dejó la parroquia tras el estallido de la revolución. Ward buscó dicha fuente a sabiendas de que su tatarabuela, Antony Hastpoder, había sido episcopaliana. Poco después del nacimiento de su hija, un acontecimiento que pareció celebrar con un fervor que no estaba en consonancia con su habitual frialdad, Kurwen decidió posar para un retrato. Se lo encargó a un escocés con mucho talento llamado Cosmo Alexander, que residía a la sazón en Newport y que se ha hecho famoso por ser uno de los primeros maestros de Gilbert Stuart. Se decía que lo había ejecutado en un panel de la biblioteca de la casa en Olnikur, pero ninguno de los diarios en los que se hacía alusión al retrato daba pistas sobre su paradero definitivo. En ese periodo el errático erudito dio muestras de un peculiar ensimismamiento, y pasaba el mayor tiempo posible en su granja de la carretera de Petoxet. Al parecer se encontraba en un estado de excitación o tensión contenidas, como si esperase algo inusual o estuviese a punto de hacer un extraño descubrimiento. Debía de tratarse de algo relacionado con la química o la alquimia porque se llevó a la granja casi todos los libros sobre dichas cuestiones que había en la casa. Su fingido interés por los asuntos públicos no disminuyó, y no perdió la ocasión de ayudar a importantes personajes como Stephen Hopkins, Joseph Brown y Benjamin West en sus esfuerzos por elevar el nivel cultural de la ciudad, que por aquel entonces estaba muy por detrás de Newport en lo que se refiere al mecenazgo a las artes liberales. Había ayudado a Daniel Jenkes a fundar su librería en 1763 y se convirtió en su mejor cliente, amplió igualmente su ayuda a la agonizante Gasset que se publicaba todos los miércoles en Shakespeare's Jet. En política, apoyó con fervor al gobernador Hopkins contra el partido de Ward cuya fuerza principal estaba en Newport, y el elocuente discurso de 1765 en Hackers Hall contra la proclamación de North Providence como una ciudad independiente, tal como defendía Ward en la Asamblea General, contribuyó más que ninguna otra cosa a eliminar los prejuicios en su contra. Pero es Rawiden, que lo vigilaba de cerca, siempre se burló con cinismo de todas esas actividades y juraba y perjuraba que no eran más que una máscara para ocultar algún intercambio incalificable con los más negros abismos del Tártaro. El vengativo joven llevaba a cabo una sistemática vigilancia del hombre y de sus negocios cada vez que llegaba a puerto, por la noche pasaba horas en los muelles con una barca preparada siempre que veía luces en los almacenes de Kurwen y seguía el pequeño bote que a veces se internaba a hurtadillas en la bahía. También se dedicó a vigilar de cerca la granja de Petoxet, y en una ocasión sufrió graves mordeduras de los perros que le azuzó la vieja pareja de indios. Capítulo 3 En 1766 se produjo un cambio definitivo en Josef Kurwen. Fue tan repentino que enseguida llamó la atención de los curiosos vecinos, pues se deshizo de su aire tenso y expectante como de un capote viejo y lo reemplazó por una mal disimulada exaltación triunfal. Kurwen parecía tener dificultades para contenerse y no proclamar en público lo que había descubierto o averiguado, pero por lo visto la necesidad de guardar el secreto era mayor que sus deseos de compartir su alegría, pues jamás dio explicación alguna. Justo después de la citada transición, que aconteció a primeros de julio, el siniestro erudito empezó a sorprender a la gente con la posesión de datos que sólo sus antepasados fallecidos mucho tiempo atrás habrían podido comunicarle. Sin embargo, las febriles actividades secretas de Kurwen no cesaron con dicho cambio. Al contrario, más bien se intensificaron, hasta el punto de que fue dejando sus negocios navieros en manos de los capitanes a quienes tenía sojuzgados por el miedo, igual que antes los había dominado por el temor a la bancarrota. Abandonó por completo el tráfico de esclavos, alegando que sus beneficios eran cada vez más escasos. Pasaba todo el tiempo posible en la granja de Petoxet, aunque de vez en cuando corrían rumores de su presencia en lugares que, pese a no estar próximos a los cementerios, tenían tal relación con ellos que los más despiertos se preguntaban hasta qué punto habían cambiado en realidad las costumbres del viejo mercader. Ezra Widen, a pesar de que sus periodos de espionaje eran necesariamente breves e intermitentes debido a las temporadas que pasaba embarcado, poseía una vengativa pertinacia de la que carecía la mayor parte de ciudadanos y granjeros, y sometió los negocios de Kurwen a un escrutinio más implacable que nunca. Muchas de las extrañas maniobras de los barcos del extraño mercader parecían justificadas por lo atribulado de aquellos tiempos, en los que todos los colonos parecían decididos a oponerse a las disposiciones de la ley del azúcar que limitaban un tráfico cada vez más floreciente. El contrabando y el fraude eran la norma en la bahía de Narragansett y el desembarco nocturno de cargamentos ilícitos era habitual. Pero Widen, tras muchas noches siguiendo las balandras y las barcazas que veía salir de los almacenes de Kurwen en los muelles de Town Street, pronto se convenció de que no eran los barcos de su majestad lo que procuraba evitar el furtivo y siniestro personaje. Antes del cambio acontecido en 1766, dichas embarcaciones iban cargadas de negros encadenados a los que transportaban al otro lado de la bahía y desembarcaban en un lugar sin determinar de la orilla, justo al norte de Petoxet, luego los llevaban por los acantilados y campo a través hasta la granja de Kurwen, donde los encerraban en aquella enorme dependencia de piedra que sólo tenía unas rendijas a modo de ventanas. Después del mencionado cambio, no obstante, se modificó por completo aquel procedimiento. La importación de esclavos cesó de pronto, y Kurwen interrumpió por un tiempo sus expediciones a medianoche. Luego, hacia la primavera de 1767, adoptó una nueva estrategia. Las barcazas volvieron a partir de los muelles oscuros y silenciosos para internarse en la bahía, tal vez hasta Namquit Points, donde se encontraban con barcos de considerable calado y aspecto variopinto y recogían cierto cargamento, que los marineros de Kurwen desembarcaban en el lugar habitual, transportaban por tierra hasta la granja y guardaban bajo llave en el mismo misterioso edificio de piedra donde antes habían encerrado a los negros. El cargamento en cuestión consistía sobre todo en cajas y baules, gran parte de los cuales eran pesados y rectangulares e inquietantemente parecidos a ataudes. Widen siguió vigilando la granja con una constancia incansable, la visitó cada noche durante largos periodos de tiempo, y rara vez dejó pasar una semana sin ir a verla a no ser que el suelo estuviera cubierto de delatora nieve. Incluso entonces se acercaba lo más posible por la carretera o el río helado para ver las huellas que pudieran haber dejado otros. Como sus obligaciones le impedían ejercer una vigilancia continua, llegó a un acuerdo con un compañero de taberna llamado Eleazar Smith para que la prosiguiera en su ausencia. Aunque entre los dos podrían haber puesto en circulación rumores extraordinarios, no lo hicieron porque sabían que pondría a la presa sobre aviso y les sería imposible avanzar en sus averiguaciones. Antes de pasar a la acción querían estar seguros. Lo que descubrieron debió de ser ciertamente sorprendente. En más de una ocasión Charles Ward les dijo a sus padres lo mucho que lamentaba que Widen hubiese decidido quemar sus anotaciones. Lo único que puede saberse de sus hallazgos es lo que Eleazar Smith garabateó en un diario no demasiado coherente, y lo que otros diaristas y corresponsales han repetido medrosamente de las afirmaciones que finalmente hicieron, según las cuales la granja era sólo el cascarón de una amenaza vasta y repulsiva, de un alcance y profundidad demasiado profundos e intangibles para ser comprendidos más que de manera vaga y oscura. Se deduce que Widen y Smith se convencieron desde el principio de que debajo de la granja había una serie de túneles y catacumbas habitadas por un considerable número de personas, además del viejo indio y su mujer. La casa era una antigua reliquia de mediados del siglo XVII con una enorme chimenea y celosías en las ventanas, el laboratorio se hallaba en una dependencia que daba al norte y cuyo tejado casi llegaba hasta el suelo. Dicho edificio estaba separado de los demás, sin embargo, a juzgar por las voces que se oían a horas intempestivas en el interior, debía de ser accesible por pasadizos ocultos y subterráneos. Dichas voces, antes de 1766, eran murmullos y susurros de los negros, o gritos frenéticos acompañados de extraños cánticos o invocaciones. Tras esa fecha, no obstante, adquirieron un carácter peculiar y terrible, pues recorrían toda la gama de matices, desde zumbidos de sorda aquiescencia hasta explosiones de dolor o furia frenética, pasando por conversaciones susurradas, gemidos de súplica, jadeos de angustia y gritos de protesta. Parecían proferidos en distintas lenguas, todas ellas conocidas por Curwen, cuya voz ronca era reconocible a menudo en réplicas de reprobación o amenaza. A veces daba la impresión de que había varias personas en la casa, Curwen, varios prisioneros y sus guardianes. Había voces que ni Whedon ni Smith habían oído jamás, a pesar de que ambos habían visitado muchos puertos extranjeros, y muchas que acertaron a identificar como propias de este o aquel país. Las conversaciones eran una especie de interrogatorio, como si Curwen estuviera extrayendo información de unos prisioneros rebeldes o aterrorizados. Whedon tenía muchas anotaciones tomadas al pie de la letra de lo que había oído, pues a menudo hablaban en inglés, francés y español, lenguas que él conocía bien, pero ninguna de esas notas ha sobrevivido. No obstante, afirmó que, aparte de unos cuantos diálogos macabros referidos a los asuntos pasados de las familias de Providence, la mayoría de las preguntas y respuestas que acertó a comprender versaban sobre cuestiones históricas o científicas, a veces sobre épocas y lugares muy lejanos. Una vez, por ejemplo, interrogó en francés a una figura osca y airada acerca de la matanza cometida por el príncipe negro Elimoges en 1370, como si hubiese alguna razón oculta que quisiera conocer. Curwen preguntó al prisionero si es que era tal cosa si la orden de iniciar la matanza se había dado por el signo de la cabra hallado en el altar de la antigua cripta romana que había debajo de la catedral, o si el hombre oscuro de la que la redejot bien había pronunciado las tres palabras. Al no obtener respuesta, el inquisidor al parecer había recurrido a medidas extremas, pues se oí griega o un grito aterrador seguido de un silencio, un balbuceo y un golpe sordo. Ninguno fue testigo ocular de estos coloquios, pues siempre encontraban las cortinas echadas. No obstante, en una ocasión, durante un discurso en una lengua desconocida, se vio una sombra proyectada en la cortina que sobresaltó mucho a Whedon y le recordó, a una de las marionetas de un espectáculo que había visto en 1764 en Hackers Hall, cuando un hombre de Germantown, Pensilvania, había ofrecido un inteligente espectáculo mecánico anunciado como vista de la famosa ciudad de Jerusalén, en la que se representan Jerusalén, el templo de Salomón, su trono real, las famosas torres y colinas, los sufrimientos de nuestro Salvador desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz en la colina del Golgota, un ingenioso ejemplo de estatuaria que pasmará a los curiosos. Esa fue la ocasión en la que Whedon, que se había acercado a la ventana de la puerta principal de donde llegaban las voces, dio un respingo y despertó a la vieja pareja de indios, que le azuzaron los perros. Después de eso no volvieron a oírse conversaciones en la casa, así que Whedon y Smith dedujeron que Kuroen había trasladado sus actividades a regiones subterráneas. Que dichas regiones existían realmente parecía indudable por varios motivos. De vez en cuando se oían gritos apagados y gemidos que parecían surgir de las profundidades de la tierra, lejos de cualquier dependencia de la casa, oculta en la parte de atrás, entre los arbustos que había a la orilla del río, justo donde la pendiente descendía bruscamente hasta el valle de Petoxet, encontraron una puerta de roble en un arco de gruesa mampostería que obviamente era una entrada a las cavernas del interior de la montaña. Whedon ignoraba cuándo o cómo podían haberse construido aquellas catacumbas, pero a menudo subrayó la facilidad con que una cuadrilla de obreros habría podido llegar hasta allí sin que nadie se diera cuenta. Joseph Kuroen sin duda utilizaba a sus marineros mestizos para las tareas más diversas. Durante las abundantes lluvias de 1769, los dos espías vigilaron con atención las orillas del río por si salía a la luz algún secreto subterráneo, y su insistencia se vio recompensada con el hallazgo de una gran cantidad de huesos humanos y animales en varias profundas zanjas excavadas en la orilla. Como es natural, había mil maneras de explicar su presencia en la parte de atrás de la granja, en un lugar donde abundaban los cementerios indios, pero Whedon y Smith sacaron sus propias conclusiones. En enero de 1770, cuando los dos seguían discutiendo en vano qué hacer o pensar acerca de tan desconcertante asunto, ocurrió el incidente del buque Fortaleza. Exasperada por el incendio de la balandra guardacostas Liberty en Newport el verano anterior, la flota aduanera al mando del almirante Bayace había reforzado la vigilancia de las embarcaciones desconocidas, y en esa ocasión la goleta de su majestad Signet, al mando del capitán Charles Leslie, capturó, tras una breve persecución a primera hora de la mañana, a la britbarca Fortaleza de Barcelona, España, capitaneada por Manuel Arruda, que, según el diario de a bordo, hacía el trayecto desde el Cairo, Egipto, hasta Providence. Al registrarla en busca de contrabando, hicieron el sorprendente descubrimiento de que su cargamento consistía exclusivamente en momias egipcias, consignadas al marinero ABC, que debía recogerlas en una barcaza en frente de Nankwit Point y cuya identidad el capitán Arruda creyó deshonroso desvelar. El tribunal del vicealmirantazo de Newport, perplejo puesto que el cargamento no podía considerarse contrabando a pesar de que había entrado a escondidas en la bahía, optó por seguir las recomendaciones del jefe de aduanas Robinson y liberar el barco tras prohibirle fondear en aguas de Rhode Island. Luego corrieron rumores de que se le había visto fondeado en Boston, aunque nunca llegó a entrar en el puerto. Tan extraordinario incidente no pasó desapercibido en Providence y no faltaron quienes apuntaron a la existencia de alguna relación entre el cargamento de momias y el siniestro Joseph Curwen. Sus exóticos estudios, sus extrañas importaciones de productos químicos y su afición a los cementerios eran bien conocidos, y no hacía falta mucha imaginación para relacionarlo con una extravagante importación que no podía estar destinada a nadie más. Como si fuese consciente de tales sospechas, Curwen tuvo la precaución de aludir como de pasada en varias ocasiones al valor químico de los bálsamos hallados en las momias, movido tal vez por el convencimiento de que así el asunto parecería menos antinatural, aunque sin admitir del todo su implicación. Whedon y Smith, por supuesto, no tuvieron dudas del significado del incidente, y concibieron las teorías más descabelladas sobre Curwen y sus monstruosas investigaciones. La primavera siguiente, como la del año anterior, fue muy lluviosa y los dos espías vigilaron con suma atención la orilla del río detrás de la granja de Curwen. El agua se llevó gran parte de un ribazo y sacó a la luz varios huesos, pero no desveló ninguna cámara ni túnel subterráneo. No obstante, algo se dijo en el pueblo de Petoxet, dos kilómetros más abajo, donde el río discurre por varias cascadas hasta llegar a una cala plácida y resguardada. Allí, donde las pintorescas cabañas se encaramaban a la colina desde el puente rústico y las barcas de pesca aguardaban soñolientas amarradas a los embarcaderos, circularon vagas informaciones de que se habían visto cosas flotando por el río que habían asomado un instante a la superficie al caer por las cascadas. Claro que el Petoxet es un río muy largo que serpentea por varias regiones habitadas donde abundan los cementerios, y las lluvias habían sido muy abundantes, pero a los pescadores del puente no les gustó el modo en que les miró una de aquellas cosas mientras pasaba a sus pies por el agua cristalina, ni la manera en que otra soltó una especie de chillido pese a que, a juzgar por su estado, distara mucho de poder hacer tal cosa. El rumor llevó a Smith, pues Widen se hallaba embarcado por entonces a la parte de atrás de la granja, donde sin duda debía de quedar alguna prueba tras el derrumbe. No obstante, en la orilla no quedaba ni rastro dado que la avalancha en miniatura había dejado solo una compacta pared de piedra y arbustos. Smith incluso llegó a excavar aquí y allá tratando de encontrar algo, pero desistió ante la falta de éxito, o tal vez por miedo a tenerlo. Resulta interesante especular con lo que habría hecho el insistente y vengativo Widen de haberse encontrado en la orilla. Capítulo 4 En otoño de 1770 Widen juzgó llegada la hora de contar lo que había descubierto, pues eran muchos los hechos que podía relacionar entre sí y disponía de un segundo testigo ocular para refutar cualquier posible acusación de que los celos o la venganza hubiesen acicateado su imaginación. Como primer confidente escogió al capitán James Matthewson del Enterprise, que lo conocía lo bastante como para no dudar de su sinceridad y al mismo tiempo gozaba de suficiente influencia en la ciudad para que le escuchasen con respeto. La conversación tuvo lugar en una de las habitaciones del piso de arriba de la taberna La Sabina, cerca de los muelles, Smith estuvo presente para corroborar prácticamente todas sus afirmaciones y quedó claro que el capitán Matthewson estaba muy impresionado. Como casi todo el mundo en la ciudad, abrigaba negras sospechas sobre Joseph Hurwain, y los nuevos datos bastaron para convencerlo por completo. Al final del coloquio se quedó muy serio y miró en riguroso silencio a los dos jóvenes. Dijo que transmitiría por separado aquella información a una decena de los ciudadanos más eminentes y cultivados de Providence y recabaría sus opiniones sobre el particular. En cualquier caso, era necesario obrar con el mayor sigilo, pues no era un asunto que pudieran dejar en manos de los alguaciles de la ciudad o de la milicia, y por encima de todo era esencial ocultárselo a la colérica muchedumbre, no fuese a repetirse el terrible pánico de Salem acontecido un siglo antes y que había llevado a Curwen hasta allí. En su opinión, las personas más idóneas serían el doctor Benjamin West, cuyo opúsculo sobre el tránsito de Venus demostraba su erudición y agudeza, el reverendo James Manning, rector de la universidad, que acababa de llegar de Warren y estaba instalado temporalmente en la escuela nueva de King Street mientras se completaba su edificio en la colina que había sobre Presbyterian Rain, el exgobernador Stephen Hopkins, que había sido miembro de la sociedad filosófica de Newport y era hombre de amplias miras, John Carter, el director de la Gasset, los cuatro hermanos Brown, John, Joseph, Nicholas y Moses, cuatro magnates locales, de los cuales Joseph era un científico aficionado, el anciano doctor Yaves Brown, cuya erudición era considerable y que estaba al tanto de las extrañas adquisiciones de Curwen, y el capitán Abraham Whipple, un corsario de enorme energía y osadía con quien se podía contar para poner en práctica cualquier medida que consideraran necesaria. Si todos expresaban su conformidad, se reunirían para deliberar y a ellos correspondería la decisión de informar o no al gobernador de la colonia, Joseph Whanton, de Newport, antes de pasar a la acción. La misión del capitán Matthewson tuvo más éxito del esperado, pues aunque dos de los confidentes escogidos se mostraron escépticos sobre la parte más horrenda de la historia de Whedon, no hubo ninguno que no juzgara necesario llevar a cabo alguna acción secreta y coordinada. Era evidente que Curwen constituía una vaga amenaza potencial para la prosperidad de la ciudad y de la colonia, y que era imprescindible eliminarla a cualquier coste. A finales de diciembre de 1770, el grupo de notables se reunió en casa de Stephen Hopkins y discutió las diversas medidas posibles. Leyeron con cuidado las notas que Whedon había entregado al capitán Matthewson, y le convocaron a él y a Smith para que corroborasen los detalles. Antes de que concluyese el encuentro, una sensación muy parecida al miedo se había adueñado de los presentes, aunque acabó imponiéndose una adusta determinación expresada por las sonoras blasfemias del capitán Whipple. No informarían al gobernador, porque era necesario saltarse la ley. Si de verdad Curwen poseía poderes ocultos de naturaleza desconocida, no podían amenazarle para que abandonase la ciudad, pues podría tomar inconcebibles represalias, e incluso si aquel siniestro ser accedía a marcharse, sería como trasladar a otro lugar una carga inmunda. Eran tiempos confusos y no era probable que unos hombres que llevaban años burlando a las autoridades aduaneras fuesen a volverse atrás si se sentían obligados por motivos tan graves. Juzgaron imprescindible presentarse por sorpresa en la granja de Petoxet con una partida de corsarios curtidos y darle a Curwen una última oportunidad de explicarse. Si resultaba ser un loco que se entretenía con chillidos, conversaciones imaginarias y voces fingidas, lo encerrarían como parecía conveniente. Si el asunto demostraba ser más grave y los horrores subterráneos eran ciertos, habría que matarle a él y a todos los que le acompañaban. Podía hacerse con discreción y sin que la viuda ni su padre llegaran a enterarse de lo sucedido. Mientras discutían tan graves medidas se produjo un incidente en la ciudad tan terrible e inexplicable que por un tiempo no se habló de otra cosa en varios kilómetros a la redonda. En mitad de una noche de luna del mes de enero, en que una espesa capa de nieve cubría el terreno, resonaron en el río y en la colina unos gritos que hicieron que se asomaran cabezas soñolientas a todas las ventanas, los habitantes de Weibo Setpoint vieron una enorme cosa blanca que se abría paso frenéticamente por el terreno mal despejado delante de la cabeza de Turco. Se oyeron ladridos en la distancia, pero cesaron a medida que el clamor de la ciudad al despertarse se fue volviendo más audible. Grupos de hombres con mosquetes y linternas se apresuraron a salir para ver lo que ocurría, pero su búsqueda no se vio recompensada. No obstante, a la mañana siguiente, hallaron un gigantesco cadáver musculoso y totalmente desnudo en los trozos de hielo atrapados en los embarcaderos al sur del Puente Grande, donde el muelle se ensanchaba junto a la destilería de Abotst, y la identidad de aquel individuo fue objeto de infinitos rumores y especulaciones. No fueron tanto los jóvenes como los viejos quienes murmuraron, pues solo en los ancianos despertó algún recuerdo aquel rostro rígido con los ojos desencajados por el miedo. Temblorosos, intercambiaron susurros furtivos de sorpresa y temor, pues en aquellos rasgos rígidos y espantosos vieron un sorprendente parecido que casi equivalía a una identidad, la de un hombre muerto más de 50 años antes. Israel Widen estaba presente cuando lo encontraron, al recordar los ladridos de la noche anterior, siguió por Wayboset Street y cruzó el Puente de Modidoc de donde procedían los gritos. Abrigaba una extraña esperanza y no le sorprendió descubrir un curioso rastro en la nieve al final de la zona habitada, donde la calle se convertía en la carretera de Petoxet. Al gigante desnudo lo habían perseguido perros y muchos hombres calzados con botas, y era fácil seguir el rastro que habían dejado a su regreso. Habían abandonado la persecución al llegar a la ciudad. Widen sonrió obstinado y siguió el rastro hasta su origen. Tal como había imaginado, llegaba hasta la granja que Joseph Curwen tenía en Petoxet, y si el patio no hubiese estado tan pisoteado aún habría averiguado más cosas. No obstante, no se atrevió a curiosear a plena luz del día. El Dr. Brown, a quien Widen comunicó enseguida su descubrimiento, llevó a cabo la autopsia del extraño cadáver y halló en él varias peculiaridades que lo desconcertaron mucho. El tracto digestivo del gigante no parecía haber sido utilizado, y la piel tenía una textura tosca e inconexa imposible de explicar. Impresionado por lo que murmuraban los viejos sobre el parecido del cadáver con el herrero Daniel Hien fallecido mucho tiempo atrás, y cuyo bisnieto Aaron Hoppen era sobrecargo en uno de los barcos de Curwen, Widen se dedicó a hacer preguntas por ahí y descubrió el lugar donde estaba enterrado Hien. Esa noche, un grupo de 10 personas visitó el viejo cementerio que hay enfrente de Herrendens Lane y abrieron una tumba. La hallaron vacía, tal como habían imaginado. Entretanto, habían dado instrucciones a los jinetes de posta para interceptar el correo de Joseph Curwen, y poco después del incidente del cadáver desnudo llegó a sus manos una carta de un tal Ye de Daya Horn de Salem que dio mucho que pensar a los conjurados. Algunos fragmentos fueron copiados y conservados en los archivos particulares de la familia Smith, donde los encontró Charles Ward. Decían lo siguiente. Mucho me complace que continuéis investigando los antiguos asuntos con vuestros métodos, y no creo que el señor Hatsinson obtuviera mejores resultados en Salem. Sin duda H solo convocó un puro espanto y apenas consiguió una parte. Lo que me enviasteis no funcionó, ya fuese porque faltaba alguna cosa o porque no pronuncié o transcribí bien las palabras. Estoy confundido. No poseo vuestras artes químicas para seguir a Borelus y admito mi perplejidad ante el libro séptimo del Necronomicon que me recomendasteis. Pero os recuerdo lo que se nos dijo de tener cuidado con quien convocamos, pues ya sabéis lo que escribe el señor Maren Magnaliade. Y vos mismo podréis juzgar con qué veracidad se describe a ese horrendo ser. Insisto en que no convoquéis nada que no podáis controlar, y con eso me refiero a algo que pueda convocar a su vez alguna otra cosa contra vos y contra lo que vuestras artes resulten inútiles. Llamad a los menores, no sea que los mayores se nieguen a responder y lleguen a dominaros. Me asustó leer que sabíais lo que Benzariatnatmi tenía en su ataúd de caoba, pues comprendí quién debía de haberos lo dicho. Y una vez más os pido que me llaméis Jebedaya y no Simon. En esta comunidad no se puede vivir tanto tiempo y ya sabéis la artimaña a la que recurrí para volver haciéndome pasar por mi hijo. Estoy deseoso de que me pongáis al corriente de lo que el hombre negro averiguó de Silvanus Cocidius en la cripta al pie de la muralla romana, y os quedaré muy agradecido si me prestáis el manuscrito del que me habláis. Otra carta sin firmar procedente de Filadelfia también les dio mucho que pensar, en especial por el pasaje siguiente. Tendré en cuenta lo que decís de enviar los informes sólo en vuestros barcos, pero no siempre sé cuándo esperarlos. Respecto a lo que hablamos, sólo necesito una cosa más, pero antes quiero estar seguro de haberos entendido bien. Decís que no debe faltar ninguna parte para obtener el mejor resultado, pero no imagináis lo difícil que resulta estar seguro. Supone un gran riesgo y una carga llevarse la caja entera, y en la ciudad, por ejemplo en San Pedro, San Pablo, Santa María o Santo Cristo, apenas es posible. Sin embargo, conozco las imperfecciones del que convocasteis el pasado octubre, y cuántos especímenes vivos hubisteis de utilizar antes de dar con el procedimiento adecuado en 1776, así que seguiré todos vuestros consejos. Estoy impaciente por la llegada de vuestro bergantín y pregunto a diario en el muelle del señor Biddle. Una tercera carta sospechosa estaba en una lengua e incluso un alfabeto desconocido. En el diario de Smith hallado por Charles Ward aparece sólo una combinación de caracteres copiados con torpeza que se repiten varias veces, las autoridades de la Universidad de Brown han determinado que el alfabeto es amárico o abisinio, pero no han identificado la palabra. Ninguna de estas epístolas fue entregada a Curwen, aunque la desaparición de Jedediahorn de Salem, producida poco después, demuestra que los ciudadanos de Providence tomaron ciertas medidas. En la Sociedad Histórica de Pensilvania se conservan varias cartas extrañas relativas a la presencia del determinado personaje indeseable en Filadelfia. No obstante, las medidas más decisivas seguían en el aire y el fruto de los hallazgos de Widen debemos buscarlo en las reuniones secretas que antiguos corsarios y marineros probados y juramentados celebraron a altas horas de la noche en los almacenes de los Brown. Poco a poco fueron urdiendo un plan de ataque que no dejaría ni rastro de los odiosos misterios de Joseph Curwen. A pesar de todas las precauciones, algo debió de sospechar Curwen, pues adoptó un aire extremadamente preocupado. Su coche se veía a todas horas en la ciudad o en la carretera de Petoxet, y poco a poco abandonó la fingida cordialidad con que había intentado combatir los prejuicios en la ciudad. Sus vecinos más próximos, los Fenner, observaron una noche un gran rayo de luz que se alzaba hasta el cielo por una abertura en el tejado del misterioso edificio de piedra con las ventanas tan altas y estrechas, y se apresuraron a comunicar el suceso a John Brown en Providence. El señor Brown se había puesto al mando del selecto grupo de juramentados dispuestos a acabar con Curwen, y había informado a los Fenner de que pronto pasarían a la acción. Lo juzgó necesario, puesto que por fuerza habrían de presenciar el ataque definitivo y lo justificó diciendo que habían averiguado que Curwen era un confidente de las autoridades aduaneras de Newport, contra quienes todos los armadores, comerciantes y granjeros estaban enfrentados ya fuese de manera declarada o clandestina. No está claro que los vecinos que habían sido testigos de tantas cosas extrañas llegaran a creerse aquella mentira, pero es evidente que los Fenner estaban dispuestos a atribuir toda clase de maldades a un hombre de costumbres tan extrañas. El señor Brown les confió la tarea de vigilar la granja de Curwen y de informarle de cualquier incidente que tuviese lugar en ella. Capítulo 5 La posibilidad de que Curwen pudiera estar sobre aviso e intentase algo inesperado, tal como parecía indicar el extraño rayo de luz, terminó de precipitar el plan tan cuidadosamente tramado por aquel grupo de ciudadanos responsables. Según el diario de Smith, una partida de unos 100 hombres se reunió a las 10 de la noche del viernes 12 de abril de 1771 en el salón de la taberna de Traston, el León Dorado, en Weibosset Point, al otro lado del puente. Del grupo de notables, además de John Brown, en calidad de jefe, estaban presentes el Dr. Brown con su maletín de instrumental quirúrgico, el presidente Manning, sin la enorme peluca, la mayor de las colonias, por la que era conocido, el gobernador Hopkins, envuelto en un capote negro y acompañado por su hermano Essek, el marino, a quien había informado de todo en el último momento con permiso de los demás, John Carter, el capitán Matthewson, y el capitán Whipple, que iba a estar al frente de la partida. Los jefes departieron en un reservado, tras lo cual el capitán Whipple se presentó en el salón e impartió las últimas instrucciones. Eleazar Smith se quedó con los jefes mientras esperaban en el reservado a que llegara Esraúiden, cuya misión era vigilar a Curwen y avisar cuando saliese en su coche hacia la granja. A eso de las 10 y media se oí griega o un gran estrépito en el puente grande seguido del ruido de un coche en la calle, y a nadie le hizo falta esperar a Whidden para saber que el sentenciado se había puesto en camino hacia su última noche de sacrílega brujería. Un instante después, cuando el coche traqueteaba sobre el puente de Modidoc, llegó Whidden, y los asaltantes salieron en silencio a la calle, formaron en orden militar y se echaron al hombro los fusiles de Chispa, las carabinas y los arpones balleneros que llevaban consigo. Whidden y Smith formaban parte de la partida, y entre quienes habían participado en las deliberaciones se presentaron también el capitán Whipple, que estaba al mando, el capitán S. Hopkins, John Carter, el presidente Manning, el capitán Mathewson y el doctor Brown, además de Moses Brown, que había llegado a las 11 y no había participado en la sesión preliminar en la taberna. Sin más demora, emprendieron la marcha con los 100 marineros. Oscos y temerosos dejaron atrás Modidoc y siguieron por la leve pendiente de Broad Street hacia la carretera de Petoxet. Al pasar por la iglesia del diácono Snow, algunos se volvieron para echar una mirada de despedida a la ciudad de Providence que se extendía bajo las primeras estrellas de la primavera. Las agujas y los tejados se alzaban oscuros y elegantes y la brisa marina soplaba suavemente desde la caleta al norte del puente. Vega se alzaba al otro lado del agua sobre la alta colina, cuya cresta de árboles interrumpía la línea del tejado del inacabado edificio de la universidad. Al pie de esa colina, y a lo largo de los estrechos callejones, dormía la antigua ciudad, la vieja Providence, en nombre de cuya cordura y seguridad iba a eliminarse una blasfemia tan monstruosa y colosal. Una hora y cuarto después, los asaltantes llegaron, tal y como habían acordado, a la granja de los Fenner, donde oyeron los últimos informes acerca de su víctima. Había entrado en su granja una media hora antes, y poco después la extraña luz había vuelto a proyectarse en el cielo, pese a que no se veían luces en las ventanas. Así había ocurrido en los últimos tiempos. Justo mientras les contaban aquella noticia, un gran resplandor se alzó en dirección sur, y los de la partida comprendieron que se hallaban en el escenario de prodigios temibles y sobrenaturales. El capitán Whipple dividió sus fuerzas en tres grupos, el primero, formado por 20 hombres al mando de Eleazar Smith, se dirigiría a la playa y custodiaría el embarcadero ante la posible llegada de refuerzos hasta que enviasen un mensajero a buscarles y la situación se volvía desesperada, el segundo grupo, integrado por otros 20 hombres al mando del capitán Seth Hopkins, bajaría sin hacer ruido por el valle de detrás de la granja y con hachas y cargas de pólvora echaría abajo la puerta de roble en el empinado ribazo, mientras el tercero atacaría la casa y las dependencias anejas. De este último grupo de hombres un tercio entraría en el misterioso edificio de piedra de ventanas altas y estrechas, otro seguiría al capitán Whipple hasta la propia granja y el último se desplegaría en círculo alrededor de los diversos edificios hasta que les llamaran con una señal de emergencia. El grupo del río echaría la puerta abajo al oír un único toque de silbato, y esperaría y capturaría a cualquier ser que pudiera surgir del interior. Si oían dos toques de silbato avanzarían por la puerta para enfrentarse al enemigo o unirse al resto de los atacantes. El grupo encargado de atacar el edificio de piedra respondería del mismo modo a ambas señales, forzando la entrada al oír la primera o internándose en cualquier pasadizo subterráneo que encontrase, en caso de oír la segunda, para participar en los combates o escaramuzas que pudieran librarse en las cavernas. Una tercera señal de emergencia de tres toques de silbato serviría para llamar a la reserva que se dividiría igualmente en dos grupos y se adentraría en las profundidades desconocidas tanto desde la granja como desde el edificio de piedra. La fe del capitán Whipple en la existencia de las catacumbas era absoluta y no barajó ninguna otra posibilidad al trazar sus planes. Llevaba consigo un sonoro silbato para estar seguro de que no pudieran malinterpretarse sus señales. El último grupo de reserva del embarcadero, por supuesto, estaba tan lejos que apenas podría oírla si sería necesario enviar un mensajero para pedir ayuda. Moses Brown y John Carter fueron con el capitán Hopkins a la orilla del río, mientras que el presidente Manning partió con el capitán Matthewson hacia el edificio de piedra. El doctor Brown se unió a Ezra Whedden y a la partida del capitán Whipple, encargada de asaltar la propia granja. El ataque tendría lugar en cuanto llegase el mensajero enviado por el capitán Hopkins para advertir al capitán Whipple de que habían llegado al río. El jefe daría entonces un único toque de silbato y los distintos grupos iniciarían el ataque simultáneamente por tres flancos. Poco antes de la una de la madrugada, las tres partidas salieron de la granja de los Fener, una para montar guardia en el embarcadero, la otra para encaminarse hacia el río y la puerta en el ribazo y la tercera para dividirse y encargarse de los diversos edificios de la granja. Eleazar Smith, que fue con los del embarcadero, anota en su diario una marcha sin incidentes y una larga espera junto a los riscos de la bahía, interrumpida solo por lo que les pareció el sonido lejano del pitido de la señal y luego por una mezcla de gritos y rugidos amortiguados y por una explosión que parecía proceder del mismo sitio. Después uno de los hombres creyó oír disparos a lo lejos, y más tarde el propio Smith hoy griega o el fragor de unas palabras titánicas y atronadoras en el aire. Justo antes de que amaneciera llegó un mensajero muy demacrado, con la mirada desencajada y un extraño olor en la ropa, y dio órdenes al destacamento de que se dispersaran, regresasen discretamente a sus casas y no volvieran a pensar ni a hablar de lo acontecido aquella noche ni de la persona de Joseph Hurwen. La actitud del mensajero revelaba una convicción que no habría podido transmitir con simples palabras, pues pese a ser un marinero a quien conocían muchos de los presentes, su alma había perdido o ganado algo que lo apartó de ellos para siempre. Lo mismo ocurrió cuando encontraron a otros antiguos camaradas que habían estado en aquel horroroso lugar. La mayoría habían ganado o perdido algo imponderable e indescriptible. Habían visto u oído algo que no estaba destinado a los seres humanos y no podían olvidar. Jamás hicieron un solo comentario al respecto, pues hay límites incluso para el más común de los instintos humanos. Y los de la playa percibieron tal espanto en aquel mensajero que casi bastó para sellar sus propios labios. Apenas circuló ningún rumor, y el diario de Eleazar Smith es el único registro escrito que ha sobrevivido de la expedición que partió de la taberna del León Dorado a la luz de las estrellas. No obstante, Charles Ward descubrió otra vaga información incidental en unas cartas de los Fenner que encontró en Nueva Londres, donde sabía que había vivido otra rama de la familia. Parece que los Fenner, desde cuya casa se distinguía a lo lejos la granja fatídica, vieron partir las columnas de asaltantes y oyeron con claridad los ladridos furiosos de los perros de Curwen, seguidos del primer toque de silbato que precipitó el ataque. Después del pitido volvió a surgir el gran haz de luz del edificio de piedra, y un instante después, tras el sonido de la segunda señal ordenando un ataque general, se oy griega o el crepitar de los tiros de mosquete seguido de un horrible grito que Luke Fenner reprodujo en su carta con los caracteres huaj, huaj. El grito, no obstante, poseía una cualidad que la simple escritura no podía reproducir, y el corresponsal añade que su madre se desmayó al oírlo. Luego el grito se repitió con menos fuerza y siguieron nuevos aunque amortiguados estampidos de disparos junto a una ruidosa explosión junto al río. Cerca de una hora más tarde los perros empezaron a ladrar de un modo temible, el suelo retumbó y temblaron los candeleros de la repisa de la chimenea. Se notó un fuerte olor a azufre, y el padre de Luke Fenner aseguró haber oído el pitido de la señal de emergencia, aunque los otros no lo oyeron. Volvieron a oírse disparos de mosquete, seguidos de un profundo chillido menos penetrante pero más horrible que los que le habían precedido, una especie de toso gorgoteo gutural, desagradable y ondulante, cuya cualidad de grito debía prestarse la más suduración e impresión psicológica que su verdadero valor sonoro. Luego vieron de pronto un ser envuelto en llamas en el lugar donde debía hallarse la granja de Kurwen y se oyeron gritos de hombres desesperados y aterrorizados. Los mosquetes continuaron disparando hasta que aquel ser cayó ardiendo al suelo. De pronto surgió otro ser idéntico y se oí griega o un grito con mucha claridad. Fenner escribió que incluso acertó a distinguir algunas de las palabras proferidas en mitad de aquel frenesí, Dios todopoderoso, protege a tu cordero. Luego se oyeron más disparos, y el segundo ser también fue derribado. A continuación sobrevino un silencio que duró unos tres cuartos de hora, al cabo del cual Arthur Fenner, el hermano de Luke, exclamó que había visto una niebla roja alzarse a lo lejos hasta las estrellas desde la granja maldita. Sólo el niño pudo dar testimonio de tal cosa, pero Luke admite la significativa coincidencia de que los tres gatos presentes en la habitación arquearon el lomo y erizaron el pelo justo en ese instante. Cinco minutos después se levantó un viento helado, y el aire se impregnó de un hedor tan insoportable que sólo el fresco aroma del mar impidió que lo notaran los de la orilla o quienes estuviesen despiertos en el pueblo de Petoxet. Aquella pestilencia no se parecía a nada que hubiesen olido los Fenner y les inspiró una especie de temor indefinido y persistente, peor aún que el de la tumba o el pudridero. Casi al instante se oí griega o la voz terrible que ninguno de aquellos desventurados podría olvidar jamás. Resonó en el cielo como una maldición y los cristales de las ventanas temblaron a medida que se alejaba. Era profunda y musical, poderosa como el órgano de una iglesia y malvada como los libros prohibidos de los árabes. Nadie entendió lo que decía, pues habló en una lengua desconocida, pero he aquí como reprodujo Luke Fenner esas entonaciones demoníacas, de Esmes Geset Boundos F. Duvema en Itemus. Hasta 1919 nadie relacionó esta tosca transcripción con nada conocido por los mortales, pero Charles Schwartz palideció al reconocer lo que Mirandola había denunciado estremecido como el más horrible de los conjuros de la magia negra. Un grito inconfundiblemente humano o un sillido de varias voces emitidas al unísono pareció responder a aquel maligno portento de la granja Curwen, tras lo cual el hedor desconocido se volvió aún más intenso al mezclarse con otro igual de insoportable. Se oí griega o entonces un lamento claramente distinto de los gritos, que se prolongó ululando en una serie de paroxismos descendentes y ascendentes. A veces casi parecía articulado, aunque nadie acertó a distinguir una sola palabra, y en determinado momento estuvo a punto de rayar los límites de una risa histérica y diabólica. Luego un alarido de pavola absoluto y desquiciado se alzó de docenas de gargantas humanas, un alarido que se oí griega o con claridad a pesar de las profundidades desde las que debió de emitirse, tras lo cual el silencio y la oscuridad se adueñaron de todo. Volutas de humo de olor a cre se alzaron al cielo hasta cubrir las estrellas, aunque no había llamas, y al día siguiente no vieron ningún edificio dañado ni desaparecido. Hacia el amanecer, dos asustados mensajeros con la ropa impregnada de olores monstruosos e irreconocibles llamaron a la puerta de los Fener y les pidieron un barril de Ron, que pagaron generosamente. Uno de ellos informó a la familia de que el asunto de Joseph Curwen había concluido y de que no debían aludir jamás a lo sucedido aquella noche. Por arrogante que pareciera aquella orden, el aspecto de quien la dio eliminó cualquier suspicacia y le otorgó una temible autoridad, de modo que sólo han quedado esas cartas furtivas de Luthener, que pidió a su pariente que las destruyera, para contarnos lo que se vio y se oí griega o. Sólo el hecho de que dicho pariente no cumpliera su petición impidió que el asunto cayera en un piadoso olvido. Charles Schwartz tenía un detalle que añadir como resultado de su larga investigación de las tradiciones ancestrales de los habitantes de Petoxet. El viejo Charles Slocum, residente en dicho pueblo, afirmó que su abuelo había oído decir que, una semana después de que se anunciara la muerte de Joseph Curwen, corrió un extraño rumor sobre un cadáver carbonizado y deforme que había aparecido en los campos. Lo que avivó los comentarios fue que dicho cadáver, hasta donde podía apreciarse por su estado quemado y retorcido, no era del todo humano ni se parecía a ningún animal que la gente de Petoxet hubiese visto o del que hubiera tenido noticia jamás. Capítulo 6 Nunca pudo inducirse a ninguno de los participantes en aquel terrible asalto a que dijeran una palabra al respecto, y los pocos datos vagos y fragmentarios que han sobrevivido proceden de gente que no tomó parte directa en él. Resulta escalofriante el cuidado con que los asaltantes destruyeron hasta la más ínfima prueba que guardara la menor relación con el asunto. Ocho marineros perdieron la vida, pero, aunque sus cuerpos nunca se recuperaron, sus familias se contentaron con saber que se había producido una escaramuza con los oficiales de aduanas. La misma explicación sirvió para excusar a los numerosos heridos, todos los cuales fueron vendados y tratados por el Dr. Javes Brown, que había acompañado a la partida. Más difícil de explicar fue el que impregnaba a los asaltantes y que fue motivo de comentarios durante semanas. De los jefes, el capitano y pelimoses Brown fueron quienes sufrieron heridas más graves, y las cartas de sus mujeres dan cede la perplejidad que despertaron sus reticencias y el excesivo cuidado de sus vendajes. Desde el punto de vista psicológico, todos los participantes parecían envejecidos, serios y afectados. Afortunadamente, todos eran hombres de acción, fuertes y de convicciones religiosas sencillas y ortodoxas, pues una mayor sutileza o capacidad de introspección o una mayor complejidad intelectual sin duda les habría hecho enfermar. El presidente Manning fue el más afectado, pero incluso el apartó las sombras más oscuras y ahogó los recuerdos con sus oraciones. Todos y cada uno de los jefes desempeñaron un importante papel en los años siguientes, y tal vez fuese una suerte. Apenas doce meses después, el capitán Wippel estuvo a la cabeza de la multitud que incendió el guardacostas Gaspi, y aquel acto arriesgado fue un paso más para borrar de su memoria ciertas imágenes morbosas. A la viuda de Joseph Curwen le entregaron un extraño ataúd de plomo sellado, que obviamente tenían preparado de antemano, y en el que le aseguraron que yacía el cadáver de su marido. Le dijeron que había muerto en un enfrentamiento con los guardias costeros del que no era prudente proporcionar más detalles. Nadie dio más explicaciones sobre el final de Joseph Curwen, y Charles Schwartz solo tuvo una pista con la que construir una teoría. Dicha pista era un hilo cinísimo, un tembloroso subrayado en un pasaje de la carta confiscada de Jededi a Orna Curwen, tal como la transcribió en parte Ezra Widen. La copia estaba en posesión de los descendientes de Smith, e ignoramos si Widen se la dio a su camarada antes del fin, como clave muda de la anormalidad que había acontecido, o si, como parece más probable, Smith la tenía ya en su poder y la subrayó a partir de lo que logró son sacarle a su amigo mediante hábiles preguntas y deducciones. El pasaje subrayado dice así. Insisto en que no convoquéis nada que no podáis controlar, y con eso me refiero a algo que pueda convocar a su vez alguna otra cosa contra vos y contra lo que vuestras artes resulten inútiles. Llamad a los menores, no sea que los mayores se nieguen a responder y lleguen a dominaros. A la luz de este pasaje, y considerando los innombrables aliados que un hombre vencido podría convocar en un momento de extrema necesidad, Charles Schwartz bien pudo haberse preguntado si de verdad había sido un ciudadano de Providence quien había matado a Joseph Hurwen. Quienes capitanearon el asalto contribuyeron en gran parte a borrar deliberadamente cualquier alusión al muerto de los anales y la vida de Providence. Al principio no pretendieron ser demasiado minuciosos y dejaron que la viuda, su padre y la niña siguieran ignorantes de la verdad de los hechos, pero el capitán Trinhast era un hombre astuto, y no tardó en desvelar rumores que le llenaron de espanto y le decidieron a exigir que su hija y su nieta cambiasen de nombre, que más en la biblioteca y cualquier documento que pudieran haber conservado y borraran la inscripción de la lápida que había sobre la tumba de Joseph Hurwen. Conocía bien al capitán Whippen, y es probable que lograse son sacarle al flanco marino más detalles que nadie sobre el final del supuesto hechicero. A partir de ese momento, la eliminación de cualquier recuerdo que pudiera quedar de Hurwen se volvió cada vez más inflexible, y acabó extendiéndose de común acuerdo a los registros de la ciudad y a los archivos de la Gasset. En espíritu, solo podría compararse con el silencio que envolvió durante un decenio el nombre de Oscar Wilde tras su deshonra, y en extensión solo al destino del pecaminoso rey de Runazar, en el cuento de Lord Unzani, a quien los dioses condenaron no solo a que dejara de existir, sino también a no haber existido. La señora Trinhast, como se hizo llamar la viuda a partir de 1772, vendió la casa de Olnikour y vivió con su padre en Powers Lane hasta su muerte, acontecida en 1817. La granja de Petoxet, que evitaba toda alma viviente, siguió desmoronándose durante años, y pareció deteriorarse con inexplicable rapidez. En 1780 solo la piedra y la mampostería seguían en pie, y en 1800 no era más que un montón de cascotes. Nadie se aventuró a atravesar la maraña de arbustos de la orilla del río, tras la cual debía de hallarse la puerta de la ladera de la colina, ni intentó formarse una imagen clara del lugar donde Joseph Kurwen se había separado de los horrores que había creado. Solo quienes estaban con los oídos atentos oyeron alguna vez murmurar para sus adentros al rudo y anciano Capitán Whipple, la peste se lleve a ese. Aún no sé de qué se reía mientras chillaba. Era como si el muy guardase unas en la manga. Por media corona habría quemado su casa. Parte 3. Una búsqueda y una evocación. Capítulo 1. Charles Ward, como hemos visto, supo por primera vez de su parentesco con Joseph Kurwen en 1872. No es de extrañar que enseguida se despertara en él un gran interés por todo lo relativo al misterioso desaparecido, pues hasta el más vago rumor sobre Kurwen se volvió vital para alguien por cuyas venas corría su sangre. Ningún imaginativo y animoso genealogista habría hecho otra cosa que emprender una ávida y sistemática recopilación de datos sobre su antepasado. Al principio no intentó en absoluto ocultar sus indagaciones, de manera que incluso el Dr. Lyman duda a la hora de datar la locura del joven antes de 1919. Hablaba sin tapujos con la familia aunque a su madre no le agradara demasiado reconocer la existencia de un antepasado como Joseph Kurwen y con los empleados de los museos y las bibliotecas que visitaba. Al solicitar a las familias particulares los registros que, según creía, podían estar en su posesión no ocultaba lo más mínimo su propósito y compartía el divertido escepticismo con que éstas consideraban lo que se contaba en las cartas y los diarios antiguos. A menudo expresó un vivo interés por lo que había sucedido en realidad un siglo y medio antes en aquella granja de Petoxet cuya ubicación había tratado de encontrar en vano, y sobre lo que había sido verdaderamente Joseph Kurwen. Cuando topó con el diario y los archivos de Smith y encontró la carta de Jedediahorn decidió visitar Salem para rastrear las primeras actividades y relaciones de Kurwen, y así lo hizo aprovechando las vacaciones de Semana Santa de 1919. En el Instituto Essex, que conocía bien de sus anteriores estancias en la elegante y antigua ciudad de decadentes gabletes puritanos y apelotonados tejados en mansarda, le recibieron con suma amabilidad y pudo recabar muchos datos sobre Kurwen. Descubrió que su antepasado había nacido en el pueblo de Salem, hoy Danvers, situado a 10 kilómetros de la ciudad, el 18 de febrero, calendario juliano, de 1662-1663 y que se había embarcado a la edad de 15 años, sin que nadie tuviese noticias suyas hasta 9 años después, cuando regresó con el habla, la vestimenta y los modales de un inglés nato y se instaló en la propia ciudad de Salem. En esa época tenía poco trato con su familia y pasaba la mayor parte del tiempo con los curiosos libros que había traído de Europa y los extraños productos químicos que le llegaban en barcos de Inglaterra, Francia y Holanda. Ciertas excursiones suyas al campo despertaron la curiosidad de la gente y los cotilleos lo asociaron con vagos rumores de hogueras en las colinas en plena noche. Los únicos amigos íntimos de Kurwen habían sido un tal Edward Hutchinson, del pueblo de Salem, y un tal Simon Horn de Salem. A menudo se le veía reunirse con ellos en las tierras comunales de la ciudad, y no era infrecuente que se visitaran unos a otros. Hutchinson tenía una casa en medio del bosque, y la gente sensible la evitaba por los ruidos extraños que se oían en ella de noche. Se decía que recibía extrañas visitas y que las luces de las ventanas no siempre eran del mismo color. El conocimiento que demostraba sobre personas largo tiempo fallecidas y acontecimientos ya olvidados se consideraba claramente enfermizo, desapareció más o menos cuando empezó a extenderse el pánico de la brujería y no volvió a saberse de él. En esa época se marchó también Joseph Kurwen, aunque pronto se supo que se había instalado en Providence. Simon Horn vivió en Salem hasta 1720, cuando empezó a llamar la atención el hecho de que no envejeciera visiblemente. Luego desapareció, aunque 30 años más tarde se presentó su hijo, que era su vivo retrato, y reclamó su herencia. Sus pretensiones se vieron satisfechas, en virtud de los documentos firmados de puño y letra por Simon Horn, y Jedediah Horn continuó viviendo en Salem hasta 1771, cuando ciertas cartas de los ciudadanos de Providence dirigidas al reverendo Thomas Barnard y otros propiciaron su discreto retiro a un lugar desconocido. En el Instituto Essex, los juzgados y el registro, había diversos documentos disponibles acerca de tan extraños personajes, unos de naturaleza totalmente inofensiva, como escrituras de propiedad y actas de compraventa, y otros más misteriosos e intrigantes. En los registros de los juicios por brujería había cuatro o cinco alusiones inconfundibles, como cuando un tal Hexibach Lawson juró al juez Hathorn que cuarenta brujas y un hombre negro se reunían en los bosques detrás de la casa del señor Hutchinson, o cuando una tal Amity Howe declaró, en una audiencia celebrada el 8 de agosto por el juez Jedney, que el señor G.B., el reverendo George B. Rooks, puso la marca del demonio a Bridelletese, Jonathana, Simon O., Deliverance W., Joseph C., Susan P., Medival C. y Deborah B. Además, había un catálogo de los títulos hallados en la misteriosa biblioteca de Hathsinson tras su desaparición, y un manuscrito inacabado y escrito en clave que nadie había podido descifrar. Ward mandó hacer una copia fotostática de dicho manuscrito y empezó a dedicarle atención de cuando en cuando desde el día en que se la dieron. A partir del siguiente agosto, sus esfuerzos por descifrarlo se volvieron más intensos y febriles, y a juzgar por sus palabras y su comportamiento, hay razones para creer que encontró la clave entre octubre y noviembre. No obstante, nunca declaró haberlo hecho. Pero lo más interesante fue el material sobre Ornn. Ward tardó poco tiempo en demostrar, basándose en la caligrafía, algo que consideraba ya demostrado por la carta enviada a Curwen, que Simon Ornn y su hijo eran la misma persona. Tal como había dicho Ornn a su corresponsal, no era seguro vivir demasiado tiempo en Salem, motivo por el cual recurrió a una ausencia de 30 años en el extranjero, y sólo regresó a reclamar sus tierras como representante de una nueva generación. Al parecer Ornn había tomado la precaución de destruir la mayor parte de su correspondencia, pero los ciudadanos que participaron en la acción de 1771 encontraron y conservaron algunas cartas y documentos que les llamaron la atención. Había crípticas fórmulas y diagramas escritos con su letra y la de otras personas que Ward transcribió con sumo cuidado o mandó fotografiar, y una carta muy misteriosa en una caligrafía que reconoció, tras compararla con otros documentos del registro, indudablemente como de Joseph Curwen. Era evidente que, pese a que el año no conste en la fecha, no se trataba de la carta a la que Ornn había respondido en la misiva confiscada, y por su contenido, Ward pudo fecharla no mucho después de 1750. Tal vez no esté de más transcribir el texto completo, como ejemplo del estilo de alguien cuya historia fue tan terrible y misteriosa. Se dirige al destinatario llamándolo Simon pero la palabra está tachada, Ward nunca supo si por Curwen o por Ornn. Providence. 1 de mayo. Al señor Simon Ornn. Williams Lane, en Salem. Hermano. Mi antiguo y honrado amigo, con el debido respeto y mis mejores deseos a aquel a quien servimos por vuestro poder eterno. He llegado al punto que deberíais saber, acerca de la última extremidad y lo que hacer al respecto. No estoy dispuesto a seguir vuestro ejemplo y partir a causa de mis años, pues Providence no es tan estricta como vuestra ciudad a la hora de investigar las cosas fuera de lo común y llevarlas a juicio. Estoy atado por mis barcos y mercancías y no podría hacer como vos, además mi granja de Petoxet tiene debajo lo que ya sabéis, y no esperaría a que regresara como otra persona. Pero, como ya os he dicho, estoy preparado por si cambia mi suerte y he trabajado mucho sobre el modo de volver después de lo último. Anoche di con las palabras para convocar a Yogue Sotote, y vi por primera vez el rostro del que habla Ben Sacabao en su. Y dijo que en el Salmo 3 del Liber de Amnatus se haya la clave. Con el sol en la V casa y Saturno en trino, dibujad vuestra estrella de fuego y decid tres veces el noveno versículo. Repetid dicho versículo cada primero de mayo y la víspera de todos los santos y el ser prosperará en las esferas exteriores. Y de la semilla del anciano nacerá uno que mirará atrás, sin saber lo que busca. Pero nada de esto servirá si no hay heredero, y si las sales, o el modo de prepararlas, no están a mano, y en eso he de reconocer que no he dado los pasos necesarios ni he averiguado gran cosa. Vuestro procedimiento es muy difícil de poner en práctica y requiere tal cantidad de especímenes que me cuesta obtener suficientes, a pesar de los marineros que tengo de las indias. Los vecinos empiezan a hacerse preguntas, pero sé cómo tenerlos a raya. Aunque los caballeros son peores que el populacho porque son más circunspectos en sus actos y la gente presta más crédito a sus palabras. Temo que ese parroco y el señor Merritt hayan hablado más de la cuenta, aunque de momento no resultan peligrosos. Vuestras sustancias químicas son fáciles de obtener, pues hay dos buenos boticarios en la ciudad, el Dr. Brown y San Carew. Estoy siguiendo las instrucciones de Borelus, y he buscado ayuda en el libro de Abdul Al-Azred. Si averiguo algo os lo haré saber. Y entre tanto no dejéis de hacer uso de las palabras que os he dado. Son las correctas, pero si queréis verlo, emplead lo escrito en la pieza de que os incluyo en este paquete. Pronunciad los versículos el primero de mayo y la víspera de todos los santos, y si vuestro linaje no se interrumpe, uno vendrá en años venideros que mirará atrás y utilizará las sales, o los materiales para prepararlas, que vos le dejéis. Job 14, 14. Me alegra que estéis de vuelta en Salem, y confío en veros pronto. Tengo un buen caballo y espero conseguir pronto un coche, puesto que ya hay uno en Providence, el del señor Merritt, aunque los caminos son malos. Si os animáis a viajar, no dejéis de visitarme. Desde Boston tomad el camino de posta que pasa por Derham, Brendam y Atelborough, hay buenas posadas en todas esas poblaciones. Pasad la noche en Brendam donde las camas son mejores que las del señor Hattach, pero comed en el otro sitio, pues la comida es mejor. Desvíaos hacia Providence al llegar a las cascadas de Petoxet y seguid por el camino hasta la posada del señor Seild. Mi casa está enfrente de la posada de Apenu de Solny en Town Street, la primera del lado norte de Olnycour. La distancia desde Boston son unos 71 kilómetros. Se despide de vos vuestro antiguo amigo y servidor en Almasin Metraton. Josephus C. Es curioso que fuese esta carta la que proporcionó a Ward la ubicación exacta de la casa de Curwen en Providence, pues ninguno de los registros que había consultado hasta el momento había sido tan exacto. El hallazgo fue doblemente sorprendente porque indicaba que la casa nueva construida por Curwen en 1761 para reemplazar a la antigua era un edificio en ruinas que aún seguía en pie en Olnycour y que Ward conocía bien gracias a sus paseos por Stamper's Hill. Se hallaba a pocas manzanas de su propia casa en lo alto de la colina, y era ahora el hogar de una familia negra muy apreciada por su trabajo de lavandería, limpieza y mantenimiento de hornos. Encontrar en la lejana Salem una prueba de la importancia que tenía en su historia familiar aquel nido de grajos impresionó mucho a Ward, que decidió explorar el lugar nada más volver. Las partes más misteriosas de la carta, que interpretó como algún extraño simbolismo, lo dejaron francamente perplejo, aunque apuntó con un estremecimiento de curiosidad que el pasaje bíblico citado Job 14, 14 era el conocido versículo, si muerto el hombre reviviera, esperaría que pasara el tiempo de mi milicia, hasta que me llegara la hora del relevo. Capítulo 2. El joven Ward volvió a casa en un estado de agradable excitación, y dedicó el sábado siguiente a inspeccionar larga y exhaustivamente la casa de Olnycour. El edificio, decrépito por el paso del tiempo, nunca había sido una mansión, sino una modesta vivienda urbana de dos pisos con desvanal estilo colonial de Providence, con un sencillo tejado en punta, una gran chimenea central y un umbral artísticamente tallado, con montante en abanico, un pedimento triangular y esbeltas pilastro históricas. Por fuera apenas había sufrido cambios, y Ward tuvo la sensación de contemplar algo muy próximo a los siniestros asuntos de su búsqueda. Conocía a los actuales inquilinos, y el viejo Asá y su robusta mujer Hannah le enseñaron el interior con sumo agrado. Dentro se habían producido más cambios de lo que podría imaginarse desde fuera, y Ward vio con pesar que más de la mitad de la hermosa moldura de encima de la chimenea, que representaba una urna con pergaminos, había desaparecido junto con el revestimiento con motivos de conchas de la alacena, mientras que la mayor parte de los paneles y las molduras estaban golpeadas, abolladas y melladas, o habían sido cubiertas por un empapelado barato. En general, la inspección no fue tan productiva como había imaginado Ward, pero al menos le resultó emocionante estar entre los muros ancestrales que habían alojado a un hombre tan espantoso como Joseph Curwen. Reparó con un escalofrío en que habían borrado cuidadosamente un monograma de la antigua aldaba de bronce. Desde ese momento hasta que terminaron las clases, Ward consagró su tiempo a la copia fotostática del manuscrito cifrado de Hudson Son y a recopilar datos sobre Curwen. En lo primero siguió sin obtener resultados, no obstante, logró reunir tanta información y tantas pistas sobre lo segundo que pudo deducir la existencia de ciertas cartas antiguas, y en julio decidió viajar a Londres y a Nueva York para consultarlas. Fue un viaje muy fructífero, pues le proporcionó las cartas de los Fener, con su terrible descripción del ataque a la granja de Petoxet, y la correspondencia a Nyingel Talbot por la que tuvo noticia del retrato pintado en un panel de la biblioteca de Curwen. En particular, se despertó en el un vivo interés por ver aquel retrato, pues habría dado cualquier cosa por saber qué aspecto tenía Joseph Curwen, y decidió volver a inspeccionar la casa de Olnikur para ver si encontraba algún rastro debajo de las capas de pintura desconchada o del mohoso empapelado. Dicha inspección tuvo lugar a principios de agosto, y Ward recorrió con cuidado las paredes de todas las habitaciones lo bastante grandes para haber alojado la biblioteca del malvado constructor. Prestó especial atención a los paneles que aún quedaban encima de las chimeneas, al cabo de una hora fue presa de un gran nerviosismo al comprobar que, en un área sobre la chimenea de un amplio salón de la planta baja, la superficie que apareció debajo de varias capas de pintura era notablemente más oscura de lo que era lógico para una pintura de interior o la madera que había debajo. Tras unas catas más cuidadosas hechas con un cuchillo fino, supo que había dado con un retrato al óleo de gran tamaño. Con auténtica contención de erudito, el joven decidió no arriesgarse a dañar el cuadro oculto destapándolo con el cuchillo, y abandonó el escenario de su descubrimiento decidido a pedir ayuda a un experto. Al cabo de tres días regresó con un artista de dilatada experiencia, el señor Walter Cedui, cuyo estudio está al pie de Collins Hill, el habilidoso restaurador de cuadros se puso enseguida manos a la obra con los métodos y sustancias químicas adecuadas. Como es natural, tan inesperada visita puso nerviosos al viejo Asai y a su mujer, y Ward tuvo que compensarles adecuadamente por aquella invasión de su hogar. Día tras día, a medida que avanzaba el trabajo de restauración, Charles Ward contemplaba con creciente interés las líneas y sombras reveladas después de tan largo olvido. Twig había empezado por abajo, y dado que se trataba de un retrato de tres cuartos, el rostro tardó un tiempo en aparecer. Entretanto se vio que el retratado era un hombre sobrío y bien proporcionado que llevaba una levita azul oscuro, chaleco bordado, calzones de raso negro y medias de seda blancas, y ocupaba una silla tallada colocada ante una ventana con muelles y barcos al fondo. Cuando apareció la cabeza se vio que llevaba una purcola peluca de Alve Marley que poseía un rostro delgado, sereno y poco distinguido que tanto a Ward como al artista les resultó familiar. No obstante, solo al final el restaurador y su cliente empezaron a repagar con sorpresa en los detalles de aquel rostro pálido y enjuto y a reconocer con un leve espanto la teatral jugarreta gastada por la herencia. Pues hasta que dieron el último baño de aceite y los últimos delicados retoques con el raspador no apareció plenamente la expresión que habían ocultado los siglos y el perplejo Charles Dexter Ward, habitante del pasado, no pudo contemplar sus propios rasgos en el rostro de aquel horrible tatara tatarabuelo. Ward llevó a su padre a contemplar la maravilla que había descubierto, y su padre decidió al instante comprar el cuadro por más que estuviese pintado en un panel. El parecido con el muchacho, a pesar de que aparentase tener muchos más años, era impresionante, y era evidente que mediante algún engañoso atavismo los rasgos físicos de Joseph Curwen habían hallado una duplicación exacta después de un siglo y medio. El parecido de la señora Ward con su antepasado no era tan marcado, aunque recordaba a algunos parientes que habían compartido algunos rasgos con su hijo y el desaparecido Curwen. No le gustó el hallazgo y aconsejó a su marido que, en lugar de llevarlo a casa, quemase aquel retrato. Había en el algo malsano, afirmó, y no sólo intrínsecamente sino en el mismo parecido que guardaba con Charles. No obstante, el señor Ward, era un hombre práctico, acostumbrado a moverse en el mundo del poder y los negocios. Un industrial del algodón, dueño de numerosas hilanderías en River Point, en el valle de Petoxet, y no quiso prestar oídos a aquellos escrúpulos femeninos. El cuadro le había impresionado mucho por el parecido con su hijo y consideró que el chico se merecía aquel regalo. Huelga decir que Charles no pudo estar más de acuerdo con él, y unos días más tarde, el señor Ward localizó al propietario de la casa un individuo diminuto con rasgos de roedor y acento gutural y adquirió la repisa y la parte superior de la chimenea con el cuadro a un precio que estableció de modo tajante para evitar un inminente torrente de un tuoso regateo. Ahora faltaba arrancar el panel y trasladarlo al hogar de los Ward, donde se habían hecho los preparativos para concluir su restauración e instalarlo sobre una chimenea eléctrica simulada que había en el estudio o biblioteca de Charles en el tercer piso. Él fue el encargado de supervisar el traslado y el 28 de agosto acompañó a dos expertos operarios de la empresa de decoración Crooker hasta la casa de Olmikur donde desmontaron el panel con suma precisión y cuidado para cargarlo en la camioneta de la empresa. Al hacerlo dejaron a la vista los ladrillos del tubo de la chimenea, y el joven Ward reparó en la existencia de un hueco de cerca de un pie cuadrado, que debía de estar justo detrás de la cabeza del retrato. Extrañado por lo que podía significar o contener aquel hueco, el joven se acercó y se asomó al interior, donde encontró debajo de una capa de polvo y hollín unos papeles sueltos y amarillentos, un grueso cuaderno de notas y unos jirones mohosos que debían de haber sido la cinta con que estaban atados. Sopló para limpiar la suciedad y las cenizas, cogió el libro y leyó la tosca inscripción de la cubierta. Estaba escrita en una letra que había aprendido a reconocer en el Instituto Essex y decía que el volumen era el diario y notas de J. Curwen, caballero de las plantaciones de Providence, originario de Salem. Animado por su descubrimiento más allá de lo que puede expresarse con palabras, Ward mostró el libro a los dos curiosos operarios que le acompañaban. Su testimonio sobre la naturaleza y autenticidad del hallazgo es irrefutable, y el Dr. Willett se apoya en él para establecer su teoría de que el joven no estaba loco cuando empezaron sus excentricidades. Los demás papeles también tenían la letra de Curwen y uno de ellos parecía especialmente ominoso por la inscripción, a aquel que vendrá después y cómo podrá llegar más allá del tiempo y sus esferas. Otro estaba escrito en clave, la misma, confió Ward, que había utilizado Hudsonson y que de momento no había logrado descifrar. Un tercero, y eso alegró sobremanera al investigador, parecía la clave del texto cifrado, mientras que el cuarto y el quinto estaban dirigidos respectivamente a Edward Hudsonson a Armiger y al caballero Jedi Horn, o a su heredero o herederos, o a quienes los representen. El sexto y último tenía la inscripción, vida y viajes de Joseph Curwen entre los años 1678 y 1687, a dónde viajó, dónde se alojó, a quién vio y lo que aprendió. Capítulo 3 Llegamos así al momento en el que la mayoría de los médicos fechan la locura de Charles Ward. Nada más producirse el descubrimiento, el joven ojeó el cuaderno y los manuscritos, y es evidente que vio algo que le causó una profunda impresión. De hecho, al mostrar los títulos a los dos obreros procuró que no vieran lo que decía el texto y cayó presa de una agitación que la importancia genealógica e histórica de su hallazgo difícilmente podía justificar. Al volver a casa, comunicó la noticia casi avergonzado, como si quisiera subrayar la importancia de las pruebas sin tener que mostrarlas. Ni siquiera enseñó los títulos a sus padres, sino que se limitó a decirles que había encontrado ciertos documentos de puño y letra de Joseph Curwen, la mayor parte en clave, y que tendría que estudiarlos con sumo cuidado antes de pronunciarse sobre su verdadero significado. Es probable que solo se los mostrara a los dos operarios al notar en ellos una evidente curiosidad. Y sin duda quiso evitar así cualquier reticencia que aún les habría dado más motivos para hablar del asunto. Esa noche Charles Ward se sentó en su cuarto a leer el cuaderno y los papeles que había descubierto, y al hacerse de día no interrumpió la lectura. Cuando su madre subió a preguntar si no se encontraba bien, Ward pidió que le subieran las comidas, y por la tarde salió solo un momento cuando llegaron los obreros a instalar el cuadro y la repisa de la chimenea en su estudio. La noche siguiente durmió a ratos y sin cambiarse de ropa, mientras se debatía febrilmente con el manuscrito cifrado. Por la mañana su madre vio que estaba trabajando con la copia fotostática del documento en clave de Hudsonson que le había mostrado tantas veces, pero cuando le preguntó respondió que la clave de Curwen no servía para descifrarlo. Esa tarde dejó el trabajo y observó fascinado a los obreros mientras terminaban de instalar el cuadro y el panel sobre un realista tronco eléctrico, y colocaban la chimenea simulada y la repisa de manera que sobresalieran un poco de la pared norte, como si fuesen de verdad, tras tapar los laterales con paneles parecidos a los de su cuarto. Cerraron el panel principal donde estaba pintado el cuadro y colocaron unas bisagras para dejar detrás un hueco. En cuanto se fueron los obreros, el joven llevó su trabajo al estudio y se sentó ante el retrato con la mirada fija a ratos en el manuscrito cifrado y a ratos en aquel cuadro que le devolvía la mirada como un espejo que le añadiera años y le recordara el paso de los siglos. Sus padres, al recordar su comportamiento en aquella época, proporcionan interesantes detalles sobre la cautela que demostró a partir de entonces. Ante los criados rara vez ocultaba los papeles que estaba estudiando, pues consideraba con razón que la intrincada y arcaica caligrafía de Curwen era demasiado complicada para ellos. No obstante, con sus progenitores se mostraba más reservado, y a menos que el manuscrito en cuestión estuviese cifrado, o incluyese un montón de símbolos crípticos e ideogramas desconocidos, como parecía serlo el titulado, a aquel que vendrá después, etc., lo tapaba con un papel hasta que el visitante se hubiera marchado. De noche guardaba los papeles bajo llave en un antiguo armarito suyo, donde también los dejaba cada vez que salía de la habitación. Pronto volvió a adoptar costumbres y horarios bastante regulares, aunque perdió el interés por los largos paseos y las otras actividades que hacía fuera de casa. El inicio de las clases, ahora que iba a empezar el último curso, supuso para él un auténtico fastidio y más de una vez afirmó que no pensaba dedicarles ningún tiempo. Según dijo, tenía importantes investigaciones que llevar a cabo, que le abrirían más caminos hacia el conocimiento y las humanidades que ninguna universidad del mundo. Como es natural, solo alguien que siempre había sido más o menos aplicado, excéntrico y solitario podría haberse comportado así durante mucho tiempo sin llamar la atención. Ward era estudioso y reservado por naturaleza, y sus padres más que sorprenderse lamentaron el secretismo y el encierro por los que había optado. Al mismo tiempo, tanto a su padre como a su madre les pareció raro que no les enseñara ni un solo papel de los que había descubierto, ni les diera el menor dato sobre lo que había descifrado. Él explicó sus reticencias diciendo que prefería esperar hasta poder anunciar algún hallazgo coherente, pero a medida que pasaron las semanas empezó a surgir entre el joven y su familia una especie de tensión, acrecentada en el caso de su madre por su manifiesta disconformidad con cualquier indagación sobre los estudios de Curwen. En octubre Ward empezó a frecuentar otra vez las bibliotecas, pero no por motivos arqueológicos como en los primeros tiempos. Lo que le interesaba ahora eran la magia, la hechicería, el ocultismo y la demonología, y cuando las fuentes de Providence resultaban insuficientes, cogía el tren a Boston y hurgaba en la riqueza de la gran biblioteca de Copley Square, la biblioteca Widener en Harvard, o la biblioteca de estudios sionistas en Brooklyn, donde encontró disponibles varias obras raras sobre temas bíblicos. Compró mucho y mandó instalar una estantería nueva en su estudio para colocar las obras recién adquiridas sobre cuestiones muy peculiares, aprovechando las vacaciones de Navidad hizo varias excursiones fuera de la ciudad, entre ellas una a Salem, para consultar ciertos archivos en el Instituto Essex. A mediados de enero de 1920, su rostro adquirió una expresión triunfal que no llegó a explicar y dejó de trabajar en el manuscrito cifrado de Hutchinson. En lugar de eso empezó a hacer experimentos químicos al tiempo que seguía buscando en los archivos. Para lo primero instaló un laboratorio en el desván de la casa, y para lo segundo repasó una y otra vez los censos y archivos estadísticos de Providence. Los proveedores de sustancias químicas y material de laboratorio aportaron, en ulteriores interrogatorios, un extraño y descabellado catálogo de los productos y el instrumental que había adquirido, no obstante, los funcionarios de la Cámara Legislativa y de las diversas bibliotecas coinciden en el objeto de su otro interés, estaba obsesionado con la búsqueda febril de la tumba de Joseph Hurwen, de cuya lápida una antigua generación había borrado sabiamente el nombre. Poco a poco la familia Ward fue convenciéndose de que algo iba mal. Charles había tenido antes caprichos y pequeños cambios de interés, pero aquel creciente secretismo y su absorción en extrañas indagaciones eran atípicos e incluso en alguien como él. Apenas fingía estudiar y aunque no le suspendieron ningún examen, era evidente que su antigua aplicación había desaparecido. Ahora tenía otras preocupaciones, y cuando no estaba encerrado en su laboratorio con una veintena de antiguos libros de alquimia, podía encontrársele o bien repasando los viejos registros de los cementerios o encerrado con sus libros de ocultismo en su estudio, donde los rasgos, sorprendentes y uno casi diría que cada vez más parecidos, de Joseph Hurwen lo contemplaban con mirada vacua desde encima de la chimenea de la pared norte. A finales de marzo, Ward añadió a su búsqueda en los archivos una macabra serie de paseos por los antiguos cementerios de la ciudad. La causa se supo después, cuando los funcionarios municipales dieron a entender que era probable que hubiese encontrado una pista relevante. De pronto, había dejado de buscar la tumba de Joseph Hurwen y se había interesado por la de un tal Nazcali Fied. Aquel cambio se explicó cuando al examinar los registros que había estudiado, los investigadores encontraron un registro fragmentario del entierro de Hurwen que no había sido eliminado como los demás, y que decía que el extraño ataúd de plomo había sido enterrado a 10 pies al sur y 5 pies al oeste de la tumba de Nazcali Fied. La omisión del cementerio en el registro complicaba mucho la búsqueda, y la tumba de Nazcali Fied resultó ser tan difícil de encontrar como la de Hurwen, aunque en ese caso nadie se había dedicado a borrar todas las pistas y cabía la posibilidad de encontrar la lápida por más que el registro hubiese desaparecido. De ahí los paseos, de los que excluyó tanto el cementerio de Saint John, antes de King's, como el camposanto que hay en mitad del cementerio de Swan Point, pues otras estadísticas le habían dado a entender que el único Nazcali Fied, fallecido en 1729, a cuya tumba debía referirse el registro había sido bautista. Capítulo 4. Hacia el mes de mayo el Dr. Willett, a petición de guard padre, y provisto de todos los datos sobre Hurwen que la familia había podido sonsacar a Charles antes de que adoptara aquella actitud tan reservada, habló con el joven. La conversación sirvió de poco y apenas fue concluyente, pues Willett tuvo la sensación en todo momento de que Charles era totalmente dueño de sí mismo y de que se hallaba inmerso en asuntos de verdadera importancia, aunque al menos obligó al misterioso joven a dar una explicación racional de su comportamiento reciente. Ward no era de los que se amiglanan fácilmente y, pálido e impasible, accedió a hablar del motivo de sus investigaciones pero no a revelar su objeto. Afirmó que los documentos de su antepasado contenían varios secretos notables sobre conocimientos científicos antiguos, en su mayor parte en clave, y de un alcance comparable a los del Fraile Bacon, aunque tal vez incluso los sobrepasaran. No obstante, carecían de sentido a menos que se comparasen con una serie de conocimientos hoy anticuados, por lo que si los presentaba al mundo basándose sólo en la ciencia moderna no podría apreciarse su importancia y su dramática trascendencia. Para que ocuparan su lugar en la historia del pensamiento, alguien debía establecer su relación con el trasfondo histórico en que habían sido concebidos, y a esa tarea estaba dedicado él ahora. Se esforzaba en dominar lo mejor posible aquellas artes antiguas y olvidadas, imprescindibles para quien de verdad quisiera interpretar los datos de Curwen, y con el tiempo esperaba hacer un anuncio de crucial interés para el pensamiento y la humanidad. Ni siquiera Einstein, afirmó, podría revolucionar de manera más profunda nuestro modo actual de entender las cosas. En cuanto a su búsqueda en los cementerios, cuyo objeto admitió de buen grado, aunque sin dar detalles de sus progresos, declaró que tenía razones para pensar que en la lápida mutilada de Joseph Curwen había ciertos símbolos misteriosos inscritos según las instrucciones de su testamento y respetados por la ignorancia de quienes habían borrado su nombre y que eran absolutamente esenciales para resolver la clave. Según creía, Curwen había deseado guardar su secreto con el mayor cuidado y en consecuencia había desperdigado los datos del modo más extraño. Cuando el Dr. Willett le pidió ver los misteriosos documentos, War se mostró muy reticente e intentó satisfacerle enseñándole unas copias fotostáticas del documento en clave de Hutchinson y de las fórmulas y diagramas de Ornn, pero al fin le permitió ver la portada de algunos de los papeles de Curwen que había hallado, el diario y notas, el documento cifrado, con el título también en clave, y el mensaje lleno de fórmulas a aquel que vendrá después, y le permitió ojear los que estaban escritos con extraños caracteres. También abrió el diario por una página cuidadosamente seleccionada por su inocuidad y dejó que Willett vislumbrara la apretada escritura de Curwen en inglés. El médico examinó con cuidado su letra elaborada e indescifrable, y el aura general del siglo XVII que rodeaba tanto a la caligrafía como el estilo, a pesar de que el escritor había sobrevivido hasta el XVIII, y enseguida se convenció de que el documento era auténtico. El texto en sí mismo era relativamente trivial, y el Dr. Willett recordaba sólo un fragmento. Miércoles 16 de octubre de 1754. Mi balandra Weckful arribó hoy de Londres con 20 hombres recién reclutados en las Indias, españoles de la Martinica y dos holandeses de Surinam. Los holandeses es probable que deserten pues han oído hablar mal de estas empresas, pero intentaré convencerlos de que se queden. Para el señor Knit Dexter de la Bahía 120 piezas de camelote, 100 piezas de tafetán de colores variados, 20 piezas de muletón azul, 100 piezas de chalón, 50 piezas de calamaco, 300 piezas de paños de lino y algodón indio. Para el señor Jien del Elefante 50 hervidores de un galón, 20 calentadores, 15 moldes de hornear, 10 tenazas de chimenea. Para el señor Perrigo, 1 juego del Etnas. Para el señor Naingel, 50 resmas de holandesas de primera calidad. Dije Sabaot tres veces anoche, pero no apareció nadie. Tengo que averiguar más del señor H de Transilvania, aunque es difícil ponerse en contacto con él y me parece raro que no quiera dejarme usar lo que él ha empleado también durante cientos de años. Simon no ha escrito esta semana, pero espero tener noticias suyas pronto. Cuando al llegar a ese punto el Dr. Willett hizo a demanda pasar la página, War se lo impidió enseguida y prácticamente le arrancó el cuaderno de las manos. Lo único que el médico pudo entrever en la otra página fueron un par de frases muy breves, que, por curioso que parezca, se le quedaron grabadas en la memoria. Decían, puesto que he recitado el verso del Liber de Amnatus 5 primeros de mayo y cuatro vísperas de todos los santos, tengo la esperanza de que el ser se reproduzca más allá de las esferas. Traerá a uno que tiene que venir, si llego a conseguir que así sea, y pensará en cosas pasadas y recordará a través de los años, para todo lo cual tengo que tener dispuestas las sales o aquello con que prepararlas. Willett no vio más, pero de algún modo aquel breve vistazo prestó un nuevo y vago horror a los rasgos pintados de Joseph Curwen, que miraba inexpresivamente desde encima de la chimenea. A partir de ese momento tuvo la extraña sensación por más que sus conocimientos médicos le indicaran que debía tratarse de una fantasía de que los ojos del retrato tenían el propósito, si no la tendencia, de seguir al joven Charles Ward mientras se movía por la habitación. Antes de salir del estudio se detuvo a examinar de cerca el cuadro, maravillado por su parecido con Charles, y memorizó hasta el último detalle de su rostro lívido e inescrutable, incluido el pequeño hoyuero o cicatriz que tenía en la ceja del ojo derecho. Cosmo Alexander, decidió, era un pintor digno de la Escocia que había producido un Rayburn y un no menos digno profesor de su industrioso alumno Gilbert Stuart. Convencidos por el médico de que la salud mental de Charles no corría peligro y de que, por otro lado, estaba inmerso en investigaciones que podían tener verdadera importancia, los Ward se mostraron más benévolos que de costumbre cuando el junio siguiente el joven se negó a matricularse en la universidad. Tenía, afirmó, investigaciones mucho más importantes que llevar a cabo, y expresó su deseo de viajar al extranjero al año siguiente para consultar ciertas fuentes no disponibles en Estados Unidos. Ward padre se opuso a aquel viaje que le parecía absurdo para un muchacho de sólo 18 años, pero aceptó en lo relativo a la universidad, por lo que, tras terminar sin demasiada brillante sus estudios en la Moses Brown School, Charles pasó tres años consagrado a los estudios de ocultismo y a buscar en los cementerios. Se labró fama de excéntrico y los amigos de la familia apenas volvieron a verle, pasaba el tiempo trabajando y sólo de vez en cuando viajaba a otras ciudades para consultar oscuros archivos. En una ocasión fue al sur para hablar con un extraño anciano mulato que vivía en un pantano y acerca del cual un periódico había publicado un curioso artículo. Otra vez viajó a un pueblecito en las Adirondacks donde tuvo noticia de ciertas prácticas ceremoniales extrañas. No obstante, sus padres continuaron prohibiéndole el viaje al viejo mundo que tanto ansiaba realizar. En abril de 1923, al alcanzar la mayoría de edad, y tras heredar una pequeña pensión de su abuelo materno, Ward decidió emprender aquel viaje a Europa que hasta entonces le habían impedido realizar. No dijo nada del itinerario previsto, sólo que sus estudios lo llevarían a lugares diferentes, pero prometió escribir larga y puntualmente a sus padres. Cuando vieron que no podían disuadirle, cejaron en su oposición y le ayudaron en cuanto pudieron, así, en junio, el joven partió hacia Liverpool con las bendiciones de su padre y de su madre, que lo acompañaron a Boston y le saludaron con la mano desde el muelle de la White Star, en Charlestown, hasta que se perdió de vista. Pronto recibieron cartas informándoles de que había llegado sano y salvo y se había instalado en Great Russell Square, en Londres, donde pensaba quedarse, sin visitar a los amigos de la familia, hasta que hubiera agotado los recursos del Museo Británico. Apenas les habló de su vida cotidiana, pues no había mucho que decir. El estudio y los experimentos consumían todo su tiempo y aludió a un laboratorio que había instalado en sus habitaciones. Sus padres consideraron un claro indicio de hasta qué punto lo habían absorbido sus nuevos intereses el hecho de que no dijera nada de paseos históricos por la elegante y antigua ciudad, con su atractivo perfil de viejas cúpulas y campanarios y su maraña de calles y pasajes cuyas misteriosas vueltas y revueltas alegran tanto como sorprenden. En junio de 1924, una breve nota les informó de su partida hacia París, donde había hecho varias visitas relámpago a la Bibliotec Nacional. A partir de entonces y por espacio de tres meses sólo envió tarjetas postales, con remite en la Riseniax, y en ellas mencionaba su búsqueda entre los manuscritos de un coleccionista anónimo. Evitó a los conocidos que habían ido a hacer turismo a la ciudad, de modo que todos regresaron sin noticias suyas. Luego se produjo un silencio, y en octubre los guard recibieron una tarjeta postal desde Praga, Checoslovaquia, en la que Charles les informaba de que se hallaba en esa antigua ciudad, con el propósito de visitar a un hombre muy anciano que al parecer era la última persona con vida que poseía ciertos datos muy curiosos sobre la Edad Media. Les dio una dirección en la Neustadt, y no anunció ningún otro traslado hasta el enero siguiente, cuando les envió varias tarjetas desde Viena contándoles que estaba de paso en esa ciudad camino de otro lugar más al este, donde lo había invitado uno de sus corresponsales dedicado como él al estudio del ocultismo. La siguiente postal llegó desde Clausenburg en Transilvania, y les habló del viaje de Ward hacia su lugar de destino. Se proponía visitar a un tal Baron Fer en DC, cuyas fincas estaban en las montañas y debían escribirle a Racus a la dirección de dicho noble. Una semana después llegó desde Racus otra tarjeta diciendo que su anfitrión había enviado un coche a recogerle y que iba a dejar el pueblo para dirigirse a las montañas. Aquel fue su último mensaje durante una larga temporada, de hecho no respondió a las frecuentes cartas de sus padres hasta mayo, cuando escribió para disuadir a su madre del plan de verse con él en Londres, París o Roma en verano, momento en que los Ward tenían planeado viajar a Europa. Sus investigaciones, afirmó, le impedían abandonar su actual lugar de residencia, y el castillo del Baron Fer en DC no era un sitio agradable para ir de visita. Se hallaba en lo alto de un risco entre montañas boscosas, en una región que los lugareños evitaban de tal modo que la gente normal no podía sino sentir cierta inquietud. Además, el Baron no era persona que pudiera caer en gracia a unas personas correctas y conservadoras de Nueva Inglaterra. Su aspecto y sus modales tenían una peculiar idiosincrasia, y su edad era tan avanzada que casi resultaba inquietante. Sería mejor, escribió Charles, que sus padres aguardasen a su regreso a Providence, que ya no podía demorarse mucho. No obstante, dicho regreso no tuvo lugar hasta mayo de 1926, cuando tras enviar unas cuantas tarjetas en las que anunciaba su llegada, el joven viajero llegó discretamente a Nueva York a bordo del Omeric y recorrió en autobús los largos kilómetros hasta Providence, deleitándose con las verdes y onduladas montañas, los huertos fragantes y en flor, y los pueblos blancos con sus campanarios de la Connecticut primaveral, era su primer contacto con la vieja Nueva Inglaterra después de casi cuatro años. Cuando el autobús cruzó el Paukatuki entró en Rhode Island entre la feérica luz dorada de una tarde de finales de primavera se le aceleró el corazón, y la entrada en Providence por las avenidas Reservoir y el Mbud lo dejó sin aliento a pesar de los insondables saberes prohibidos en que se había sumergido. En la plaza donde confluyen Road Street, Wayboset Street y Empire Street, vio antes y a la luz del atardecer las hermosas casas que también recordaba, las cúpulas y los pináculos de la antigua ciudad, y la cabeza le dio vueltas mientras el vehículo rodaba hasta la terminal situada detrás del Biltmore, mostrando a su paso la enorme cúpula y el verdor salpicado de tejados de la antigua colina al otro lado del río, y el alto campanario colonial de la primera iglesia baptista teñida de rosa por la mágica luz y recortada sobre el verde primaveral del escarpado fondo. La vieja Providence, era aquel lugar y las misteriosas fuerzas de su larga y continuada historia lo que le había dado el ser y le había empujado a prodigios y secretos cuyos límites no podría fijar profeta alguno. Allí se hallaban los arcanos, temibles o maravillosos, para los que lo habían preparado tantos años de viajes y estudios. El taxi que tomó cruzó la plaza de Correos, desde donde vislumbró el río, pasó frente al antiguo edificio del mercado, en lo alto de la bahía, y subió por la empinada cuesta de Waterman Street en dirección a Prospect, donde la enorme y reluciente cúpula y las columnas jónicas iluminadas por el sol poniente de la iglesia de la ciencia cristiana emitían sus reflejos hacia el norte. Ocho manzanas más adelante pasó ante las viejas y hermosas mansiones que conocía desde la infancia y las pintorescas aceras de ladrillo que tan a menudo había hollado en la juventud. Y por fin dejaron a la derecha la pequeña granja blanca y a la izquierda quedó el porche estilo Adam y la elegante fachada de color rojizo de la gran casa de ladrillo donde había nacido. Estaba atardeciendo y Charles Dexter Ward había vuelto a su hogar. Capítulo 5 Algunos médicos no tan académicos como el Dr. Leiman atribuyen a su viaje por Europa el inicio de la demencia de Ward. Admiten que estaba cuerdo cuando partió, pero consideran que el comportamiento observado a su regreso implica un cambio desastroso. Sin embargo, el Dr. Willett se niega a aceptarlo. Insiste en que algo debió de suceder más tarde, y explica las rarezas del joven en esa época por la práctica de los rituales que aprendió en el extranjero, extraños sin duda, aunque no impliquen un trastorno mental por parte de quien los celebraba. Aunque visiblemente envejecido y endurecido, por lo general Ward seguía teniendo reacciones normales y en varias conversaciones con Willett demostró un equilibrio que ningún loco ni siquiera incipiente habría podido fingir de forma continuada. Lo que indujo a pensar en algún tipo de trastorno durante esa época fueron los sonidos que se oían a todas horas en el laboratorio del desván, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Eran cánticos, repeticiones y atronadoras declamaciones de ritmos extraños, y aunque fuese siempre la voz de Ward quien los pronunciara, había algo en la cualidad de dicha voz, y en los acentos de las fórmulas que repetía, que helaba la sangre de quienes las escuchaban. Nick, el venerable y amado gato negro de la casa, erizaba el pelo y arqueaba el espinazo al oír algunas de aquellas declamaciones. Los olores que en ocasiones emanaban del laboratorio resultaban igual de peculiares. A veces eran repugnantes, pero más a menudo aromáticos, y poseían una cualidad ilusiva y cautivadora que parecía tener el poder de evocar imágenes quiméricas. Quienes los olían tendían a vislumbrar por un momento espejismos de vastos paisajes, con peculiares colinas o interminables avenidas de esfinges e hipodrifos que se extendían hasta el infinito. Ward no reanudó sus antiguos paseos, sino que se concentró en los extraños libros que había traído consigo y en las investigaciones no menos extrañas que llevaba a cabo en su cuarto, explicó que las fuentes europeas habían aumentado mucho las posibilidades de su trabajo y prometió grandes revelaciones en los años venideros. Su aspecto envejecido aumentó de manera sorprendente su parecido con el retrato de Curwen que había en su biblioteca, y el Dr. Willett a menudo se detenía a contemplarlo al finalizar sus visitas, maravillado por aquella identidad virtual, y pensaba que sólo el hoyuelo sobre el ojo derecho seguía distinguiendo al hechicero muerto hacía tanto tiempo del joven estudioso. Las visitas de Willett, hechas a petición de los Ward, eran ciertamente extrañas. Ward nunca se negó a recibir al médico, aunque éste notó que no conseguía penetrar en su psicología. Con frecuencia reparaba en la presencia de objetos curiosos, figuritas de cera de grotescas formas sobre las mesas o las estanterías, y restos medio borrados de círculos, triángulos o estrellas de cinco puntas trazados con tiza o carboncillo en el centro de la gran habitación. De noche siguieron oyéndose aquellos ritmos y encantamientos atronadores, hasta que fue muy difícil conservar a los sirvientes y acallar las conversaciones furtivas sobre la demencia de Charles. En enero de 1927 ocurrió un incidente peculiar. Una noche, a eso de las 12, mientras Charles entonaba un ritual cuya desagradable cadencia resonaba por toda la casa, llegó de la bahía una súbita racha de viento helado y se produjo un leve y oscuro temblor de tierra que se notó en todo el vecindario. El gato dio extraordinarias muestras de espanto y los perros en un kilómetro a la redonda se pusieron a aullar. Fue el preludio a una repentina tormenta, anómala en esa época del año, que produjo tal estruendo que el señor y la señora Ward pensaron que había caído un rayo en la casa. Corrieron al piso de arriba para comprobar los daños, pero Charles les recibió a la puerta del desván, pálido, fatuo y decidido, con una combinación casi temible de triunfo y seriedad pintada en el semblante. Les aseguró que no había caído ningún rayo y que la tormenta cesaría enseguida. Se asomaron a la ventana y comprobaron que estaba en lo cierto, pues los relámpagos se fueron alejando y los árboles dejaron de cimbrearse bajo la extraña racha de viento llegada del mar. Poco a poco los truenos se convirtieron en una especie de murmullo sordo hasta apagarse del todo. Asomaron las estrellas y la marca del triunfo en el rostro de Charles Ward cristalizó en una expresión peculiar. Durante algo más de dos meses después del incidente, Ward dejó de encerrarse con tanta frecuencia en su laboratorio. Exhibió un curioso interés por el tiempo e hizo extrañas preguntas sobre el inicio del deshielo en primavera. Una noche, a finales de marzo, salió de casa después de las 12 y no regresó hasta poco antes del amanecer, su madre, que estaba despierta, o y o ronronear un motor junto a la entrada de carruajes. Se oyeron varios juramentos contenidos y la señora Ward se levantó, se asomó a la ventana y distinguió cuatro siluetas oscuras que, dirigidas por Charles, sacaban una caja larga y pesada de un camión. O y o jadeos y pisadas en las escaleras y por fin un golpe sordo en el desván, luego volvió a oír las pisadas, los cuatro hombres reaparecieron en el exterior y se marcharon en su camión. Al día siguiente, Charles se encerró de nuevo en el desván y bajó las persianas de las ventanas del laboratorio, al parecer estaba trabajando con algún metal. Se negó a abrir la puerta a nadie y rechazó obstinadamente toda la comida que le llevaron. A mediodía, se oí griega un violento sonido seguido de un grito terrible y de una caída, pero cuando la señora Ward llamó a la puerta, su hijo respondió con un hilo de voz que no había pasado nada. El espantoso e indescriptible hedor que emanaba del desván era totalmente inocuo y por desgracia necesario. Lo esencial era que lo dejaran solo, después bajaría a cenar. Esa tarde, cuando cesaron los extraños silbidos que se oían tras la puerta cerrada, apareció por fin muy demacrado y prohibió que entraran en el laboratorio bajo ningún pretexto. De hecho, fue el inicio de un nuevo periodo de secretismo, pues no permitió que nadie visitara la misteriosa guardilla, ni el almacén adyacente que él mismo había limpiado, amueblado con austeridad y añadido como dormitorio a sus dominios inviolables. Allí vivió con los libros que subió desde la biblioteca hasta el momento en que compró el bungalow de Petoxet y se trasladó allí con todo su instrumental científico. Por la tarde, Charles se hizo con el periódico antes de que pudiera leerlo su familia y estropeó una parte fingiendo un accidente. Luego el Dr. Willett, tras averiguar la fecha por las indicaciones de los criados, leyó un ejemplar intacto en las oficinas del journal y descubrió que en la parte destruida figuraba la siguiente noticia. Sorprenden a unos desconocidos cavando de noche en el cementerio norte. Robert Hart, el vigilante nocturno del cementerio norte, sorprendió esta madrugada a un grupo de hombres con un camión en la parte más antigua del cementerio, pero al parecer consiguió ahuyentarlos antes de que lograran su propósito. El suceso tuvo lugar alrededor de las 4, cuando Hart o y griegaó el ruido de un motor desde su caseta. Al salir a investigar vio un camión a varios metros del camino principal, pero el ruido de sus pasos en la grava delató su llegada. Los hombres metieron apresuradamente una caja muy grande en el camión y se alejaron antes de que pudiera alcanzarles, y puesto que ninguna tumba estaba dañada, Hart está convencido de que pretendían enterrar la caja en cuestión. Los intrusos debían de llevar un buen rato cavando cuando los descubrió, pues Hart encontró un enorme hoyo excavado a considerable distancia de la carretera por la parte de Amasa Field, donde hace tiempo que han desaparecido casi todas las lápidas. El hoyo, grande y profundo como una tumba, estaba vacío y no coincidía con ninguna inhumación citada en los registros del cementerio. El sargento Riley, del segundo distrito, inspeccionó el lugar y expresó su opinión de que el hoyo lo habían cavado contrabandistas a modo de macabro e ingenioso escondrijo para el licor. Al ser interrogado, Hart afirmó que creía que el camión había huido por Rochambo Avenue, aunque no estaba seguro. Los días siguientes, Ward apenas se dejó ver. Tras añadir el dormitorio a sus dominios del desván, se enclaustró allí, pidió que le dejaran la comida en la puerta y no abría hasta que el criado se había ido. El zumbido de las monótonas fórmulas y los cánticos de extraños ritmos se repetían de vez en cuando, mientras en otras ocasiones quienes escuchaban oían el tintineo del vidrio, el silbido de los productos químicos, el correr del agua o el zumbido de las llamas del mechero. Los olores que a veces emanaban por debajo de la puerta eran totalmente inclasificables y distintos de los que habían notado hasta entonces, y el aire de tensión que podía apreciarse en el joven recluso cada vez que se aventuraba a salir unos instantes bastaban para avivar las especulaciones más sutiles. En una ocasión hizo un apresurado viaje al Ateneo a buscar un libro que necesitaba, y en otra contrató a un mensajero para que le llevase un oscuro volumen de Boston. La sensación reinante era de inquietud, y tanto la familia como el Dr. Willett se concesaban perdidos respecto a que hacer o pensar al respecto. Capítulo 6 Entonces, el 15 de abril, se produjo un hecho muy extraño. Aunque en apariencia todo pareció seguir igual, es evidente que supuso un terrible cambio cualitativo y el Dr. Willett lo considera muy revelador. Aquel día era Viernes Santo, un detalle al que los criados concedieron mucha importancia, aunque los demás lo descartaran como una simple coincidencia. A última hora de la tarde el joven Ward empezó a repetir cierta fórmula en voz más alta de lo habitual, y al mismo tiempo quemó alguna sustancia tan acre que su olor impregnó toda la casa. La fórmula se oía con tanta claridad desde el rellano que la señora Ward no pudo sino memorizarla mientras esperaba y escuchaba angustiada, y más tarde la transcribió a instancias del Dr. Willett. Los expertos han informado al Dr. Willett que guarda un claro parecido con los escritos místicos de Eliphas Levi, aquella alma misteriosa que se asomó por una rendija de la puerta prohibida y vislumbró la imagen terrible del vacío que había más allá. Dice así. Así siguió durante más de dos horas, sin cambios ni interrupciones, hasta que los perros del vecindario se pusieron a aullar de un modo terrible. La magnitud de aquel pandemonio de aullidos puede juzgarse por el espacio que le dedicaron los periódicos al día siguiente, pero en casa de los Ward pasó a un segundo plano por el olor que notaron de pronto, un odor espantoso que lo impregnó todo y que ninguno de ellos había olido antes ni ha vuelto a oler jamás. En mitad de aquella emanación mecítica se produjo un resplandor como el de un rayo, que habría sido cegador e impresionante de no ser por la luz del día, y se oí griega o la voz que ninguno de los que la escucharon podrá olvidar nunca, debido a su atronadora lejanía, su increíble profundidad y su sobrenatural diferencia con la voz de Charles Ward. Conmovió toda la casa y la oyeron con claridad al menos dos de los vecinos a pesar de los aullidos de los perros. La señora Ward, que había estado escuchando desesperada tras la puerta del laboratorio de su hijo, se estremeció al reconocer su carácter infernal, pues Charles le había hablado de su fama funesta en los libros oscuros y del modo en que, según las cartas de Fener, se había oído atronadora sobre la granja maldita de Petoxet la noche de la aniquilación de Joseph Curwen. Era imposible confundir esa frase de pesadilla, ya que Charles la había descrito con gran viveza en los tiempos en que hablaba con franqueza de sus pesquisas acerca de Curwen. Y, sin embargo, fue solo este fragmento en un lenguaje arcaico y olvidado, diez mies geset boenedo es ef do uvema en itemaus. Justo después de aquel trueno, el día se oscureció por unos instantes, pese a que faltaba más de una hora para el crepúsculo, y a continuación sobrevino otro hedor diferente del primero, aunque igualmente desconocido e insoportable. Charles reanudó sus cánticos y su madre o y griega o sílabas que sonaban como y, nas, yog, sotot, e, el, gb, citrodag y terminaban con un ya cuya fuerza maníaca aumentaba en un crescendo capaz de reventarle los tímpanos a cualquiera. Un segundo después, cualquier recuerdo anterior quedó borrado por el quejoso chillido que estalló frenético y se transformó gradualmente en un paroxismo de risas histéricas y diabólicas. La señora Ward, con una mezcla de temor y el valor ciego característico de una madre, se adelantó y, asustada, dio unos golpes en los paneles, pero no obtuvo respuesta. Volvió a golpear, pero se interrumpió desfallecida al oír un segundo chillido en el que reconoció de forma inconfundible la voz de su hijo, que coincidió con las aún atronadoras carcajadas de la otra voz. En ese instante se desmayó, aunque sigue sin poder recordar cuál fue la causa exacta e inmediata. La memoria a veces sufre olvidos piadosos. El señor Ward volvió de sus negocios a las seis y cuarto, y cuando no encontró abajo a su mujer, los criados le dijeron asustados que probablemente estuviese vigilando la puerta del cuarto de Charles, donde los ruidos habían sido más raros que nunca. Subió a toda prisa y encontró a la señora Ward tendida en el pasillo, al reparar en que se había desmayado, corrió a llenar un vaso de agua de una jarra que había en un rincón. Salpicó su rostro con el líquido frío y le reconfortó observar una inmediata respuesta por su parte, justo en el instante en que ella abrió los ojos aturdida, le recorrió un escalofrío que amenazó con reducirlo al mismo estado del que estaba saliendo su mujer. El laboratorio no estaba tan en silencio como parecía, sino que se oían los murmullos de una tensa y callada conversación en un tono tan callado que apenas resultaba comprensible, y de una naturaleza profundamente perturbadora para el alma. Por supuesto, no era la primera vez que Charles pronunciaba fórmulas, pero esos susurros eran claramente distintos. Sin duda se trataba de un diálogo, o de una imitación de un diálogo, con las alteraciones e inflexiones propias de una serie de preguntas y respuestas. Una voz era sin duda la de Charles, pero la otra era tan hueca y profunda que superaba por completo las dotes de imitación ceremonial del joven. Había en ella algo odioso, blasfemo y anormal, y de no ser por el grito que soltó su mujer al recuperarse y que despejó su imaginación al despertar su instinto de protección, es probable que Theodore Howland Ward no hubiese podido seguir alardeando durante casi un año más de no haberse desmayado nunca. El caso es que cogió a su mujer en brazos y la llevó abajo antes de que pudiera escuchar las voces que le habían turbado de manera tan horrible. No obstante, no fue lo bastante rápido y hoy griega o algo que le hizo tambalearse peligrosamente por las escaleras. Pues se hizo evidente que no había sido el único en oír el chillido de la señora Ward, y detrás de la puerta cerrada se oyeron las primeras palabras comprensibles de aquel coloquio susurrado y terrible. Fue sólo una tensa advertencia, pronunciada por la voz de Charles, pero por alguna razón sus implicaciones causaron un terror indecible a su padre. La frase fue sólo, chist. Escribe. El señor y la señora Ward hablaron después de cenar, y el primero decidió tener una firme y seria conversación con Charles esa misma noche. Por muy importante que fuese su propósito, no podían seguir tolerando aquel comportamiento, los últimos acontecimientos sobrepasaban los límites de la cordura y constituían una amenaza para el orden y el equilibrio mental de toda la casa. El joven debía de haber perdido el juicio, pues sólo la locura podría empujar a alguien a dar gritos e imitar conversaciones con voces fingidas. Tenían que poner fin a aquello o la señora Ward caería enferma y resultaría imposible conservar a los criados. El señor Ward se levantó al terminar la cena y subió a ver a Charles. No obstante, al llegar al tercer piso se detuvo a oír ruidos que parecían proceder de la antigua biblioteca de su hijo. Alguien estaba tirando los libros y revolviendo papeles muy agitado, al cruzar el umbral, el señor Ward encontró al joven, cargado con un montón de volúmenes de todas las formas y tamaños. Charles estaba pálido y demacrado, y al oír la voz de su padre soltó lo que llevaba en la mano con un sobresalto. Se sentó, obedeciendo las órdenes de su progenitor, y oír llegado sus merecidos reproches. No montó ninguna escena. Al final de la reprimenda admitió que su padre tenía razón y que los ruidos, murmullos, encantamientos y olores químicos suponían una molestia inexcusable. Se comprometió a actuar con mayor discreción en el futuro, pero insistió en prolongar su extremo aislamiento. En cualquier caso, la mayor parte del trabajo que le quedaba por hacer consistía en consultar diversos libros, y buscaría alojamiento en algún otro sitio para los rituales que pudiese necesitar más adelante. Expresó su más sincera contrición por haber asustado tanto a su madre y porque se hubiese desmayado, y explicó que la conversación que habían oído era parte de un elaborado simbolismo pensado para crear determinado ambiente espiritual. Utilizó astrusos tecnicismos que dejaron perplejo al señor Ward, aunque cuando se despidieron su impresión fue de una indiscutible cordura y equilibrio a pesar de la misteriosa tensión que conllevaba tanta solemnidad. La conversación fue en realidad muy poco concluyente, y cuando Charles recogió sus libros y salió de su cuarto, el señor Ward seguía sin saber a qué atenerse. Le pareció todo tan misterioso como la muerte del bueno de Nick, al que habían encontrado tieso una hora antes en el sótano con los ojos fijos y la boca distorsionada por el miedo. Movido por un vago impulso detectivesco, el padre miró con curiosidad los estantes vacíos para ver que se había llevado su hijo al desván. La biblioteca del joven estaba clasificada de modo muy estricto y sencillo, de manera que cualquiera podía ver de un solo vistazo qué libros, o al menos qué clase de libros, se había llevado consigo. El señor Ward se quedó sorprendido al ver que no faltaba ningún volumen de arqueología u ocultismo, aparte de los que había subido previamente. En esta ocasión se trataba de asuntos modernos, libros de historia, tratados científicos y de geografía, manuales de literatura, obras filosóficas y algunos periódicos y revistas contemporáneos. Aquel cambio tan curioso respecto a las últimas lecturas de Charles Ward sumió al padre en un creciente torbellino de perplejidad y en una abrumadora extrañeza. Dicha extrañeza era tan agobiante que casi le oprimía el pecho mientras se esforzaba por entender que era lo que no encajaba. Porque había algo que no acababa de encajar, y no solo desde el punto de vista espiritual. Desde el momento en que hizo su entrada en la biblioteca había notado algo extraño, ahora supo por fin de qué se trataba. En la pared norte se alzaba aún la antigua repisa atallada de la casa de Olny Cur, pero un desastre había sobrevenido al enorme retrato de Curwen tan agrietado y solo precariamente restaurado. El tiempo y el calor excesivo habían completado por fin su obra, y en algún momento posterior a la última limpieza de la habitación había ocurrido lo peor, tras despegarse de la madera, cada vez más abarquillada, y deshacerse por fin en pedazos con una súbita y maligna rapidez, el retrato de Joseph Curwen había dejado para siempre de vigilar al joven con quien guardaba tan gran parecido y yacía esparcido por el suelo en forma de una fina capa de polvo gris azulado. Gracias. 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 Gracias.